A ver ya estamos empezando por acá muchachos Muchachos locos Andamos ya por acá en directo Listos para los feys y las humillaciones Un poco de agua más que nada Porque si no tomamos agua Despuésito me dicen que estoy de Stitch Y quien sabe que Y me empiezan aquí a decirme de cosas Entonces pues un poco de agua ¿Cuánta pila tenemos? Dice Emanuel Hola Emanuel Bienvenido al stream Bienvenido Mira mi buena Emama Gucci Te lo voy a decir de una vez Y que te quede bien claro Si voy a jugar Fall Boys en este en vivo Y lo vamos a jugar Pero pues esperemos a ver si llega Pues este por ahí este 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 si llega Daniel para que seamos tres va Mientras jugamos la campaña Si vas a ir Ah que rollo con ese mensaje Ah es que yo le piqué mal acá Yo le piqué por acá Mientras tanto Dejen voy abriendo Las pestañitas O bueno Las páginas Para que yo los pueda leer Y todo este relajo Vamos a subirle aquí el volumen Dice Liz Le hablo todo el día Haciendo stream Ah pues un ratito En las mañanas Y después Pero Pues hay más o menos Es poquitito No es tanto Unos piensan que es mucho Pero es poquitito Ay Dios Dejen que termine de abrir esto muchachos Y ahorita le damos Haciendo stream Ay Dios A ver Dejen voy abriendo esta de acá Porque esta cosa de acá No quiere cargar Ahí está A ver Ahora si lo dice Manuel Hello Ismael Dice Uno Hola Dice Liz Lalo todo el día Haciendo stream Que vas a jugar Vamos a jugar la campaña Del Moen Warfare 2 Y ya está el Moen Warfare 2 Y yo descargando Apenas el uno Vamos a jugar eso Nada más que estaba esperando Que pues aquí me abrieran Las páginas Y todo ese show Para empezar A ver No sé si voy a etiquetar El correcto Pero pues bueno Ya puse algo ¿Qué onda Lalo? ¿Sigues streameando en bolas? No 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 así como me dicen tenemos aquí pantalón alb te lo compraste no lo compré sino que como lo puedo explicar yo algunos juegos que compra este verde te lo digo a ti en privado carnal pero para el todo el público algunos juegos que compraron mi vez me los pasa por su cuenta y algunos que yo compro yo se los paso a él entonces él compró el modo warfare 2 y pues es por eso que tenemos acceso a la campaña iba a decir algo que muchos no saben aquí pero pues me calló este está en lado de super lleva transmitiendo cuatro minutos ok ahora vamos a reencer la aplicación para subirle el volumen porque se me olvidó subir esto así machín claro todo eso lo ha venido dice charly sombra hola hola charly a pirateas miralo algo así más o menos se lo dejo todo a homi dice pibapig este dice davis olivera hola bro hola mi buen davis bienvenido de hecho hoy en la mañana anduvimos jugando a la campaña en twitch pero pues le vamos a continuar por acá ya no llegué al chisme a cuál chisme mi buen rivay bienvenido lo dije aquí en el en vivo cuando tú estabas aquí el ganador de los juegos del hambre dos veces campeón como has estado ha estado bien mi buen charly estaba bien todo normal todo relax pero bueno nos habíamos quedado en la misión 2 si completamos la 1 ah si 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 era la 2 vamos a darle en reanudar porque donde nos quedamos ahí vamos a empezar si muchos a lo mejor no vieron la primera misión no fue la gran cosa pero más que nada porque pues anduvimos jugando en twitch hace ratito en la mañana y pues allá la empecé digo los en vivo se quedan no son así como que pues nos olvidemos cuando juegas minecraft lalo el minecraft está el calendario y en la página es publicación fija por si quieres checarlo para que sepas qué días jugamos minecraft creo que son los días lunes miércoles y viernes los demás días de la semana yo no juego minecraft juego contenido random ya sea calúti mobile falgus y ahorita que vamos a jugar este la campaña del buen warfare 2 y así tengo fan destacado a caray mi buena andrés quintanilla te veo sin el fan destacado carnal te veo sin tu fan bien pero bienvenido al stream brancho davis pepa pepa emmanuel liz quien más charly por estar aquí en el en vivo dice por acá sumiso bye que me que me atrasé con mi tarea porque hoy salí con mi papá el verdadero no el falso que es un sumiso y un y un basado ese wey dice hoy ya dice charly pero bueno recuerden que para el mundo de minecraft requiero que se que sea pura gente activa de la página y son activos les permito la entrada no se pasó yo como pepa ya no había visto tus streams y hace mucho tiempo que no andas por acá y ahora lalo hay ahora sí te veo con tu insignia de fan destacado bueno que hay que hacer dice investiga la habitación hay que investigar investigamos veamos que tenemos por acá tenemos unos papelitos qué es esto vadis yo soy un fan por la culpa de lalo no no entiendo por qué no salen sus comentarios pero siento que siguen parte de mi culpa me saludas a la dominante bye ok cuídate mucho arriba y si viene por acá en el en vivo es que creo que hoy va a estar ocupada tal vez pero si viene yo le mando tu saluda yo soy tu padre dice andrés quintanilla nombre dice reagrúpense pues vámonos qué carajos están protegiendo buena pregunta vámonos de aquí muchachos todo por culpa del pinche fornite me quiero agachar apretando la maldita palanca ay no veo no veo no veo y se lo chingaron saben por qué se lo chingaron por mancos porque no ponen pared tales por ay sí puedo matarlos por aquí y ellos también a mí nombre lalito qué manera de tirar una granada me van a afunar oye lalo has borrado stream a ver te respondí tu publicación carnalito por no no puso pared mira yo no borro los streams los en vivos llevan un tiempo hace cuenta que facebook ya no permanece ya no deja que los en vivos estén permanentemente aquí annie bienvenida al stream dice aunque así te quería agarrar oye no dice cristina de la lotería oye buenas don que se jugará hoy seguiremos con la campaña pero al ratito nos pasamos al falwis mira le explicaba charlie los en vivos ya no se quedan permanente en la página facebook metió un algoritmo o lo que sea como quieran llamarlo donde los los streams caducan o sea llegan a un cierto tiempo de límite de de que pues este la publicación ahí activa y después facebook los elimina por qué porque pues obviamente para que pues se despeje la base de datos y no estén tantos vídeos guardados entonces este se borran carnal yo no los borro vi tu publicación y te contesté te dije los los streams se borran con un determinado tiempo dice facebook borra los directos pasando un tiempo un tiempo exacto y publicabas test tu canal o bueno tú preguntabas que si alguien tenía el en vivo carnalito no es como que aquí descarguen los streams o sea no creo que alguien los descargue entonces pues obviamente pues like este vaya al al en vivo no la la informática pero bienvenida a anahí cristina y daniel bienvenidos a los tres al en vivo este vamos a estar aquí jugando un rato este la campaña del moon warfare 2 que era lo que estamos jugando en twitch y despuesito nos pasamos a los falgus más que nada por si quieres jugar daniel y el mamaguchis digo si quieren si quieren dejen actualizar este relajo porque quise necesito aquí la rápida la la pantalla de la computadora y no quiere cargar bueno no aprende ay ese era mi amigo ni me percaté no me ve casi no tengo balas algún cadáver algún muertito que me done su armita gracias dice marco antonio mi bro buenas tardes buenas tardes mi buen marco antonio yo lo que quiero buscar es si hay balas porque necesito balas dice oh vaya he vuelto me llevan que hay que hacer investiga el almacén ah es acá dice vamos 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 escuché mal lo difícil es que vas a jugar a terraria esto es mal pero porque yo no voy a jugar a terraria no también parece más una película que un juego pero lo vamos a jugar aquí un ratito unen al homie dice anderson tanillano es que encontraron a hassan tienes que ver esto ghost tienen a hassan negativo encontramos armas hassan tiene misiles dice se ve chingón si sinceramente se ve muy chido repite lo último repito hassan tiene misiles estadounidenses ahí está ya prende la compro vamos todo el mundo fuera ya acordarte de la apuesta no me puedes desobedecer ey no en vídeo al alon el stream se debe llamar vamos a ver la peli después francisco javier gracias por tu like carnalito gracias por su apoyo que es eso es el calor último en warfare 2 la campaña negación mi trasero irán tiene que ver con esto quiero saber cuantos misiles tienen y en donde quieren usarlos si hassan mueve misiles al que se los contrabandean lamentablemente volvió a perder y hay que hacer caso mi grupo necesita dos horas con esos misiles vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto negativo quiero que los destruyan general tienen información valiosa este es un fallo de inteligencia ok creo que es un misión retrasa en la aplicación pero no me importa se ve bien se ve bien no me importa mucha animación y menos acción si no te gusta hay otro en vivo en la morada te voy a enviar piedras para que te descargues y puedes elterraria no voy a subir el precio lo voy a aumentar a unos 50 mil 50 mil piedras que vendría a ser amsterdam en todo esto un punto de tráfico los puertos y canales no son seguros irán tiene conexiones ahí nosotros también no es cierto andrés el capitán le está rastreando una célula de alcatala en el país aunque no lo crean al rato nos vamos bueno si alcanzamos a llegar a esa parte del juego vamos a llegar a una parte donde vamos a ir a México bueno no tal cual aquí en la ciudad de México pero si tiene que ver con muchas cosas aquí de de la parte de la república te desafío que acabes esta misión con pistola con pistola si tengo pistola va dice se llaman beats creo no es que mira hay algo allá que también yo puse que son piedras o sea son piedra coins entonces ellos se refieren también a las piedras que se está bueno dice Luciano hola Lalo hola mi buen Luciano los ha completo en IPEI no los ha completo en IPEI claro ando de cumpleaños si es tu cumpleaños mi buen Luciano feliz cumpleaños carnalito espero que te la pases muy bien Pacu Diego Contreras gracias por tu poder decimos like te agradezco mucho ese apoyo va dice que con pura pistolita bueno con pura pistolita pero si me pide utilizar sniper la voy a requerir porque por mi modo que le pegue un tiro así de larga distancia con una pistola y bueno si no tengo pistola porque es lo que he estado viendo en cada misión trataré de buscar una pistola de algún muerto para que estuviéramos con pura pistolita Amsterdam 28 de octubre ah miren casi casi piedra huevo este es el objetivo suban a bordo y averigüen con quien trabajan recibido jajajaja si guardes el nada por todo el muelle tendrán que eliminarlos para llegar a la barcada a trabajar fuera bien hay que disminirlos yo iré por afuera tu despeja el muelle en silencio que película es esta Aaron que es lo último en Warfare 2 te sigo capitana huevos jajajaja no a ver dice hoy es tu cumple se supone que es de Luciano felicitación Aguada anda estresado no no anda estresado ey miren yo antes si les ponía las mañanitas aquí y pues les cantaba y todo ese renajo pero ahorita ya no lo hago porque si me lo cuenta como copyright ya mi flores Diego contrae las gas por sublime tendremos pistola ah mira tenemos cuchillo donde hay que ir y se despeja el muelle y elimina al bote patrullero ok vamonos para allá venga no si ese ruido oh si tenemos pistola mira con esto vamos a jugar dice si Lalo canta también que le dan copyright por cantar no yo canto bien mal punto del control avanzado ahora que sigue despeja el muelle y elimina al bote patrullero ah sigue siendo lo mismo ok dice Yami holi hola Yami led caray vamos por acá si nada más me cae el agua no canta estos 15 dramas chéquense esta kill oh ay no le di pensé que si le iba a pegar mi cuchillo era un poquito más arriba jajaja mira aquí cayó pinche cuchillo jajaja ay cabrón no mami mataron jajaja ya ahora si lo voy a hacer perfecto ahora si lo vamos a hacer excelente muchachos a ver empecemos uno lo voy a matar con el cuchillito y al otro con disparos van a ver yo soy campeón yo cuando voy a los juegos de feria no hombre miren vámonos siempre latino a todo órale papito ahora si jajaja es que no tenía práctica miren esa kill dijo que no especificó quien moriría jajaja ¿cuál es el bote patrullero? serán esos dos de ya los voy a matar ay no me esperaba que del otro lado tenía más gente hay que observar todo le dio piedra ah quédate jajaja tren en cuanto sea posible espero que no tengamos mucho tiempo jajaja jajaja no ma jajaja 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 el pie jajaja 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 mi esquizofrenia jajaja jajaja ay ni siquiera sé pronunciarlo perdónenme es que luego jajaja 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 cuando sea mi cumpleleado me va a mandar al carajo no no te voy a mandar al carajo mira ustedes que son muy activos y son muy muy activos ojito si alguien que aquí acaba de llegar y no es activo este pues denme chance no solamente las personas que son muy activas si me recuerdan su cumpleaños los dejo que escojan un juego jajaja uno de dos jajaja chingan 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 boom vieron esos kills no hombre lalo anda on fire no pero la misión es con pura pistolita no ma yo quiero una pistola este wey no tendrá una es que se me cagaron las balas ojo mi cumple ya paso jajaja No, me va a tener bien poquito Está bien salido ese güey Si ahorita me dice huevos Me imagino cuando le diga que es mi cumple No hombre, eso hasta Mi abuela lo puede hacer No me esperaba una granada Es que recuerden que yo no estoy jugando en fácil Ni en normal, lo puse como que en difícil Recuerden que a mi me gusta Jugar los juegos con un reto Pues está un poquito complicado Vamos a llegarles por acá atrás esta vez Muy buenas tardes muchachote Pobrecito Nomás, ¿dónde están? ¿dónde están? Uy, ahí viene el bote Ahí viene el bote Vámonos Todo un silent kill, eh Dice Por acá, por acá ¿Me habré saltado algún comentario? Si, ahorita los leo muchachos No, creo que no Uy, no los vi, no los vi, no los vi Ay, sí maté uno Pero el otro me mató No, no me lo puedo creer No, mami No, 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 luego Ya matenme, háganme el suyo Ya, 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 ya Ahora sí Ah, creo que tengo que matar primero al de acá No, mami ¿Qué rollo? Se ve todo rojo ¿Por qué todo rojo? Ah, la sangre Usa cualquier arma, primito Pero Ah, se me olvidó que tenemos esta A ver, esta vez sí la voy a hacer bien Silencioso Primero Ey, este cabrón me está viendo Ah, vete al carajo Me tengo que ver Ándale Caz, estoy cerca de la barcaza Ven en cuanto puedas Ándale Rápido chinga Porque el otro se despierta No puedes ir No, ma, ¿quién mato primero? Caz, estoy cerca de la barcaza Ven en cuanto puedas Pero no te descuides Respira Casi No entiendo esta cosa No es cierto En el juego Ah, ok Yo pensaba que hay algo en el rincón Aquí en el stream Eh, ahora sí me salió chido Falwell Pro Bienvenido al stream Gracias por tu reacción, carnalito Ábrele, Price Muévete, papito Muévete, chingado No, ¿por qué se mandó? Quería ser despacio Dice ¿Qué te pasa, primito? Que te ríes solo Nada Ya ves, hace rato Desde la mañana Ando con la esquizofrenia Así muy al tope Hacia full Manda al rincón a Peppa Por insano No, ¿por qué? Es así Soy una familia Me guía en el muelle Listo Ya me tengo Listo, papu No, ma, pobrecito Pobrecito Lalo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada Ay, acá el Price es chinguao Otro No, ma, le borré el tatuaje Ahora no hay pruebas Ahora qué chingados hacemos Mira que hay una granada Para el transporte Dame nombres Yo Dice ¿Qué? Dice Franco Ojo Hazán Trabaja con los narcos Espera Dice Está chetando No, no, no Ay, espérenme Espérenme Ey, ¿quién me pega? No, espérense Pinche Price ¿Por qué abres la pinche puerta? Si estoy acá Cegadora A rushear Órale Órale Más del cartel Ok, creo que sí Tendré que utilizar otra Dice ¿A quién le escribirá Tanto lado? No, a nadie A nadie Estoy chateando con su ex No, no, no Ah, ya no tengo balas De pistolita Alguien que tenga una pistola Si no me la voy Tengo que rifar Con los cuchillos Si no me llevo esta No, no trae mira Mejor esta Sí, Cristiana Debe de ser No Dejen a mí reírme Aquí solito O sea Es parte del show Digo, ¿qué? No, ma ¿Qué hay que hacer? Asegura La barcaza Es acá Ustedes no están viendo nada Ustedes no ven nada Siempre regresa Donde fue feliz Ey Miren Estamos revisando Su whatsapp Se andaba Mandando mensajes Con Camilo Diciéndole ¿Qué onda baby? ¿Cuándo nos vemos? No hombre Matamos a Al ¿Cómo dices tú Este Daniel? Ay, se me fue Lo que dice siempre Daniel Pero bueno Vamos a decirlo así Se le fue Matamos a su Pollo de De Camilo Es como Donde hubo fuego Cenizas Que eran Bueno Cumplimos la misión Cumplimos el reto Todo El momento Utilizar Pura pistolita Ahí está Yo creo que Ya es otra misión Aquí sí Ya voy a escoger Otra arma ¿Qué suerte tengo que tener Para que esta misión Me den una simple Pistola ¿Qué suerte tengo que tener Averiguemos la razón Seguridad Bastante Yo No te lleves toda la diversión Copiado Voy en camino ¿Qué linda? ¿Tenemos? No es letal Los dejará fuera de combate Mierda de la silla Es el pan de cada día Encárgate de los guardias Y hablaremos con el amigo del cárcel ¿Y tú? Extracción Salaca quiere decir Estar Tal Acá quiere decir Estar Ébora Ah Completa la misión A puño No hombre No soy No soy Jesús No es cierto Usa ese cuchillo Cállate por favor Perdóname No viste nada Ey Ese güey se me vio Ese cabrón Se me vio ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sigue a No se asuste señor Nunca había visto un arma Es que me vio el fierro Entonces es que Pues ching Digo ¿Qué? Aquí en México Y aquí en allá arriba Dicen así cosas así como que Saca el fierro Y es el arma Y es el relajo Siento que alguno que otro va a decir Ahí como que Lalo cochino Algo así No malpiense Pero lo dije a propósito Lalo Tremendos gráficos Bien Uno se retira Voy para allá Lo seguiré Yo me encargo del que está en el puente Retrocede car... Calma amigo No malpiense No malpiense No malpiense Que pido con su cara Buen trabajo Reúnete conmigo ¿Ahí dónde estás? Ahí está acá Pensé que estabas viendo Un video en vivo Mostrando calles Basado Basalo Basalo Ah no dice Bésalo Muchas personas morirán Si Hassan logra que un misil Se acerque a Estados Unidos ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias No hemos explorado el área No hay uno Ahí hay otro No hay tiempo para registrar el área Necesitamos una distracción Tengo algo Ven a verme a la cafetería Gas Acá Pues es con este güey Pero como me siento Ah es aquí Es una granada maestro Funcionará Vuelve con las güey Empecemos con esto Pues qué piensas Que te acaban de dar Papito Por el callejón Cuando comienza el caos Ahí es cuando el cárcel Ahí es donde entro yo Les digo Gas Tricho y bienvenida al estudio No es por tu poder Hacemos like Gas Ya vienen los guardias Toma uno Yo me encargo del otro Oye Quédate ¿Dónde estás? Ahora Hay un servido Voy a intervenir Cállate la boca Sígueme La última misión De Del Como engorafar Es jugar Terraria No es cierto No tenía que seguir A esta mona No entendí No entendí Qué ha pasado Gas Ya vienen los guardias Toma uno Yo me encargo del otro Guardias Sabatinos Vamos para allá ¿Cuál intervenir? Cállate la boca Sígueme Yo pensé que miraban una película Watcher uno Paquete asegurado Vamos hacia allá No Maté un civil Es que se me atravesó Lalo En serio ¿No viste la peli? ¿A dónde está el fantasma? Primita Tengo Creo Creo Que a lo mejor Algunas partes Ella se habrá visto Pero No Nunca la vi Es que los civiles Atraviesan ¿A quién maté ahora? Las de SkyMovie Son buenardas Esas sí las vi Pero las que se llaman ¿Dónde está el fantasma? No Nunca las vi No se supone Que tú ibas a matar uno Pinche mona mensa Ella claramente dice Tú toma uno Y yo tomo al otro Yo maté al niño Aquí ahora jugarás el fall Ah, más al ratito Eh, no vean mi fierro Eh Ya lo guardé Son varias Eso es el del fantasma Que no se envió Que nada más son dos Creo ¿Y dónde está la jeringa? Ah, ok No hombre Somos unos campeones Es que al lado Le falta calle Poquita Miren Vamos caminando Como si estuviera pedo Ese güey Entendido Ya voy Ok Regresamos a la escena De película Buen trabajo Tú también Averigüemos a dónde llevan a Hassan Para interceptar Nos despertaremos Para hablar ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva Uy Se termina otra misión Y con pistola Que falaz Creí que ya nos llamábamos Por nuestros nombres Debe ser algo serio Lo es Necesito tu ayuda Alejandro Dime Bueno Aunque pensando Creo que de estar inmovil Nada más desde las 4 Creo No estoy muy seguro México ¿Vieron? Les dije que íbamos a ir a México Chinga La migra Hay movimiento Allá Hay migrantes en el agua Lleva la patrulla fronteriza Los narcos usan a los migrantes Como distracción Seguro están moviendo a Hassan Entendido ¿Dónde está el FBI? El FBI está lejos Tú eres nuestra única arma Espera Rodolfo Los migrantes son una distracción El objetivo se mueve Parece que cruzaron el río En una lancha Vamos a buscarlos Alejandro No dejes que Hassan cruce la frontera Todo claro Fuera Si cruza la frontera No tenemos jurisdicción Nos encargaremos De que no pase ¿Y dónde están las rubias? Pero con fantasmas O sea, ¿cómo? Bueno, me suena la de ¿Y dónde están las rubias? Mira, Cornel Ahí Hacia el norte Esa es Blanche Párate aquí ¿Por qué me dan una pistola? O sea, sí sé que lo puse como que en difícil Pero, ¿me pueden dar una mejor arma? Chingao Voy a jugar para la win, ¿ok? No, no se ve que se apagaba la luz de esa forma Me dice apaga la luz cuando ese güey ya está llegando ahí al muro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! En difícil te dan un bolígrafo ¿Por qué te duermes? ¡Ay, ay, ay! Cuento a cuatro hostiles Apaga tu luz Veo a Hassan Arriba del muro ¡Mierda! Es que pensé que lo podía frenar Dije, a lo mejor si lo puedo matar antes A lo mejor lo mato sin que se crucen A ver, un último intento Quiero ver si lo puedo matar No, olvídenlo, no puedo ¡Ey, despierta! No te duermas No, mamá, te matan en cortinas Ese es un pinche ruidito Ahí vamos a poner atención ¡Ah, sí hay que matarlos! No, mamá, pero ¿por qué no podía hacer rato? Es pecado Watcher, el objetivo cruzó Se está moviendo Vamos en persecución Ay, no tienen meta Coronel, no lo recomiendo No tienes autoridad Ni recuerdo Primita, no sirves como espía Qué chido es doblar en files Digo, corre Uy, es que eres de mamaguchis Dicen A mí no me consta Pero sí dicen que cuando tú cruzas el muro Sí se ve así O sea, de que Lolo cruzando el muro Hay ya casas Este Plazas, así Como lo que estamos viendo ahorita El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo Encontrémoslo ¿Entendido? Hazán tiene más amigos aquí que nosotros Cuidado Oiga ¡Salga de mi puto nariz! Mira que se va a ser gringo Es que se me voló mi balón, señor Pásame mi pinche balón Mira, ahí está mi pelota Quítate, Alejandro Quítate mi pinche balón Métase, métase Sin nada, madre Es que me quiero meter un poquito El personaje Perdóneme por la grosería Pero me quería meter un poquito más Nada, broma No, no soy hacker Este Claro, digo hacker ¿Eh? Nada, broma No soy Lalo Digo hacker Ese, güey Ábrela, papito La abres muy lento Ah, me está pegando Me dio un batazo No, ma, pues es que me estaba pegando ¿Qué hacen en el barrio de CJ? ¿Quién sabe? Ghostry Home Quítate Fuerzas especiales Fuerzas especiales Cuarto despejado Vamos Hey, atrás Atrás No dispare Solamente le di un trancazo Para noquearlo Es el remake Voy a disparar Así una vez Para espantar Y retrocedan ahora No dispare No dispare Hágase para atrás ¿A dónde se fueron los hombres que entraron por aquí? Adolfo, vamos ¿Avanzar a dónde, animal? Que ni me dice Ah, creo que es por acá No, mentira Es por acá Lalo, antes de decir fuerzas especiales Dice Especiales fuerzas No Quítese de aquí, señora Quítese Quítese Ábrase a la chingala Mira Compran Sprite Y toman juguito Mira Andaban tragando No, hombre Pues se chingan un bolito Para el susto, eh Casa no debe estar lejos Watcher Aquí en Flores y Barajas El objetivo va al oeste A una casa de seguridad Entendido La policía local va en camino Entendido Fuera Oigan Están por allá Oigan Los veo Gente del cártel Oigan Estaba con ellos ¿Pero dónde está? Yo sentí que yo ni maté nada Ahora sí le sé a la computadora No invita a irle ¿Por qué? Puede que Hassan esté solo No por mucho tiempo ¡Fuerzas especiales! ¡Lárguense de mi casa! No me voy a largar Hijo de la cara ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo? ¡Qué pasó ahí! ¡Ey! ¡Baje esa arma! Eh Como todo un buen oficial Ah no Que soy fuerzas especiales Digo Este Especial No Especiales fuerzas Ve con escopeta Pero el juego me da una pistola No tengo escopeta Uy ya nos llegó la poli De verdad Tenía un juguito Y no invita Ah ok Ah huevos Soy el coronel Alejandro Vargas Fuerzas especiales Vamos tras un terrorista ¿Quién nos arrestaron? Son sus tipos Ah mira No sé diferenciarlos De los tipos del cártel ¿Dónde está tu sospechoso? Nos seguimos a ver ¡Ah su máquina! Hijo de su madre Nomás Nos Nos bazuquearon ¿Qué pedo? Yo tenía mi arma Saca el arma Chingao Es que yo la guardé Dice Pero en el Suelo Abierto un tronco No las agarré Creo Mira Estos veos Creo que sí traían ¿Qué pedo? Espérate ¡Pérate! Nada más Pues Tranquilo Me vinieron a rushear Estoy boteando ¿Qué es eso? Pisa el interior Bloquearé las salidas Entra Yo vigilo el exterior Venga Entramos ¡Viervo! ¡Policía! ¡Ay! Casi mata a la civil Hasta el bot Te acarrea Primito ¡Qué vergüenza! ¡Ey! Lalo Piedra Déjenme en paz El bot me tiene que ayudar Si no Pues qué chiste ¿Matamos a la civil? Ay creo que está mejor Localiza a Hassan En la casa de seguridad ¿Ok? ¡No madre! ¡Qué rollo! Es que el mono Se tardó en abrir la puerta Yo en la vida real Lo hubiera abierto Con la pinche patada Con la pinche patada Con una patada digo No disparen Si quiere vivir Ábrase la chingada Ya Lalo Estás muy grosero ¡Ah! Su máquina ¡Órale! Vean esto Una ofrenda Para la santa muerte Vean ¡Vámonos! Muy mexicano La neta Tu chinga Tu madre ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Ya me voy a calmar Ya me voy a calmar ¿Ves? Eso te pasa por curioso Te salvaste Que no eras Que no eras Mi abuelo Hubiera estado muy chido Que se hubieran puesto Una réplica de la virgen Literalmente Si hubiera estado Muy así Muy mexicano Voy al primer piso Mira, para que no tengas hijos ¡Ay, ay, ay! Mira, aquí podemos hacer del baño Hasta hay papelito ¡Ay! Soy un pinche vampiro No se ve mi reflejo Lalo, la curiosidad Mato al gato ¡Oh, déjenme! Creo que podemos abrir la puerta De trancaso Miren ¡Oh! Y apenas me di cuenta ¡No, hombre! No tiene ¡Ay, bien armados! ¡No! ¡Cámaras, gotito! ¿Y yo por qué estoy en el piso? ¡Ah, yo soy ese güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué arda todo? ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo ¡Ah, no, madre! Soy un soldado ¡Eh, ma! ¡Saca las caguamas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¿Qué arda? ¿O mordió Bogotá? ¡Nomás yo sigo ese! ¡Oye, ve humo! ¿Cuál es tu estado? ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Bloqueo! ¿Dónde estás? ¡Escucha! ¡Cazán se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Bloqueo! ¡Nomás si me voy a morir! Algo cruza el Atlántico Es un marco Lleva alguna carga ¡Aguante, hermano! ¡Ah, sí vino a salvarme! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón es el Alejandro! ¡Ale, ale, Alejandro! Alejandro, Alejandro Vean, estoy apoyándome ¿Cuánto tiempo llevamos? 53 minutos Ah, su máquina Yo creo que mañana voy a hacer un en vivo De dos horas o tres horas De puro Modern Warfare Todo el envío va a ser de puro Modern Warfare No voy a hacer otra cosa Ah, ¿verdad? Al ratito me fui Buenas muchachos Al ratito, pues cariño filósofo Yo sé lo que acabo de decir Yo sé lo que acabo de presentar aquí en directo Y sé que no voy a vivir para contrarlo Entendido, señor Encontremos a Hassan ¡Alejandro! Raquendo McAvish Dime Sue Teniente ¿Dashwell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Bienvenidos a la ciudad de las almas Nunca había estado en México Esto no es México Es las almas Los contratistas de Shefak vienen de refuerzo Traen herramientas Necesitarán espacio Mi base, subase ¿Dónde está Hassan? En una casa de cárcel cerca de aquí Suban Mi segundo al mando, subteniente Rodolfo Parra Le tengo miedo a los fantasmas Ay Dios ¿Y a ti te dan miedo? No Mejor así Es que me acordé de algo muchachos Me acordé, perdón Oye, tranquilo Calma Aquí es normal Las armas en la calle son por sección de la policía ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves Aquí hay pocos que ejercen la ley Y los que se oponen a la corrupción Desaparecen ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados A los soldados nos reclutan los narcos ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí Nos apodan los maqueros Se dice Hola mi Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido mi buen este Mi buen Alejandro Pues bien De aquí guardo un rato La campaña del Modern Warfare 2 Miren, ahí atrás vendían elote Niños, armas y globos ¿Qué no? El narco usa la generosidad Para ganarse al pueblo ¿Hasta los niños? Sobre todo los niños Ah, no ¿Qué pasó ahí? Unas mantas de narcos Narcomantas Son del cártel Mensajes del sin nombre Advertencias Reclamos de territorio La muerte está en todos los niños Básicamente muchos dicen Que es una película ¿Qué es el sin nombre? El sin nombre El temible Es el líder Del cártel de las armas No puedes Nadie sabe quién es Casi final Está Y final Venga mamaguchi Si ganas Si ganas Pero los vaqueros Nos gustan los niños ¿Ves que como hay forma Que no lo compruebes? Te daría algo Del Minecraft Pero no sé Si si va a ganar No creen que Estamos en la frontera Casi casi Si más o menos Se parecen las casas Pero las que son En la vida En los estados de arriba Lalo y ese video Que publicaste Publicó muchos videos Últimamente No sé ¿Cuál Tú te refieres Carraval? Primito ¿Sabes Cómo se llama El juego móvil Donde tienes que Reparar motores Para escapar De un killer? Claro que sí Primita Te lo escribo Por acá Porque luego Yo lo pronuncio mal Se llama Dead by the lines Normalmente Lo juego Yo pues Sabes muy bien Que en el Xbox Pero No hace mucho tiempo Que no lo juego Desde el celular La última vez Que lo jugué Tenía el teléfono Todo pedorro Y todo bien horrible Y pues sinceramente Estaba medio malo Bueno Estas casas Si se parecen A las casas de México Pero las que están En En los cerros Fuera de broma Normalmente Todas las casas Están así Buen lugar Para tener A Hazal Vamos Eh Vieron A ver Si me chingué Los tres Yo Ay cabrón Destruido Dejen Les reinicio La aplicación Porque Se me hizo Un retraso Si se vuelve A hacer Ya lo dejamos Así Vamos ¿Qué? El cártel Lo modera Rápido Por la puerta Entonces Seamos más rápidos Cuidado Vienen preparados Ah, me iba a decir, hijo de pie Mira, si hay una escopeta Hace ratito la primita dice que hay una escopeta Y vamos a escopetear Y se perdí No, mamaguchis Bueno, si me dices que perdiste Es porque si me dirías la verdad La próxima vez que llegues a una final Hacemos una apuesta contigo, ¿va? Yo voy a acotar por esto, carnal Primito juega después el horror show Obviamente cuando se hagan muchas personas Esa fue la primita Por nombre logo no los ubico Horror show Les voy a hacer la publicación Deja que vayan llegando un poquito más como Daniel Que esté aquí en el directo Creo que sí está como modo fantasma ¿Con quién más podemos confiar? Santiago tal vez Eh, mamaguchis tal vez Y por si hay que más Pues ahí después les aviso Pero horror show Muchachos, descárrense ese juego, ¿va? Para que un día lo juguemos aquí en directo ¿Me permiten? Yo quiero abrir la puerta La quiero abrir de una patada ¡Ay, cabrón! Seguro me la ganó Oye, nos dejaste Casi te mato Acá hay un cabrón Ah, ya me mataron Nomás, los bots esta vez me ganaron Qué ridículo es Ese güey la última vez me quiso matar ¿El qué? Show Horror show Descárrense ese juego Después si pueden, ¿va? No sé de qué trate Pero después lo jugamos acá en directo Horror show Lásima que el Ribai no puede jugar Porque su cuenta Su mamá se la bloquea, creo O se la bloqueó Ay, Dios mío ¿Dónde me pegan? Oye, ayúdame Ah, nomás, nomás asomaba la pura escopetita A mí no me obligan, pero Va, escribe el nombre No sé de qué trate Pero hay que jugarlo Si Hassan está aquí, estará en este cuarto Ahí maté uno, pero el otro Métete, carnal Ayúdame, apóyame Asegúrate la habitación Te cubriré Acorralamos a Hassan Entra ahí No está Hassan Todos los víctor Edificio objetivo asegurado No está No está Baje ese güey Entendido Deben haberlo trasladado ¿Cuándo? Recientemente Fuerza Kutz Es su bandera Estuvo aquí La información del ejército Esto sí está mal creado O sea, las casas sí se parecen igual como a No sé, a las casas de un cerro ¿Qué es lo que está mal? En los cerros no hay árboles, ¿eh? Esto sí no crean que aquí no es hijo O sea, sí puede haber árboles Pero no tanto y mucho menos pino O sea, nada que ver Ejército Tenemos refuerzos Negativo Cero tres Retrocedan ahora Recibido ¿Qué hacemos? Cubrimos a mis hombres Cuando se retiren Retrocedemos ¿Quieres que atacemos Al maldito ejército mexicano? No El cártel le paga Estas Ah, bueno, ese camión Sí se ve muy mexicano, ¿eh? Dijeron que el ejército mexicano Sí se parece mucho Ah, ya le iba a disparar, ¿eh, güey? Si no me avisas Varios vehículos Transporte para tropas Armadura ligera Alto al fuego Que se acerquen ¡Abra fuego! ¡Ale, chiste aquí! ¡A sus cascos! ¡No resisten cascos! ¡Ah, no, ma! ¡Eso sí le sentí como una burla! ¡A sus cascos no resisten tanto! ¡Los sentí como que en México No sirven los cascos! ¡Gungio! ¡Mis hombres que están los hombres! ¡Vuestren que movernos! ¡Qué chistoso! Se me metió en mi granada. ¡Ah, no! No era mía. Oigan, déjenme. ¿Me pueden dejar salir? ¡El ejército está justo detrás! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Sepárenos! ¡Vieja ruta! Los niños de antes veían Dragon Ball, la mayoría, y ahora ven Peppa. ¡Nos sigue el ejército! ¡Una segunda vez! ¡Contra su jefe contra Ataca! ¡No me acuerdo dónde se fueron! ¿A dónde crees que vas, Sergio? ¿En dónde te dieron, Cardal? ¡Bien, Inter! ¡Estoy bien! ¡Kid! ¡Somos Kid! ¡Sánchez, ¿estás tú? ¡Atacando! ¡Fue el último! ¡Por ahora, sigamos! ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? ¡A la perfección! ¡Pero también el ejército! ¡No podemos parar un ejército! ¡Y Santiago! ¡Oh, my God! ¡Sí lo compraste! ¡Yo no lo compré! ¡Este, le metí un hack a mi consola! ¡Entonces lo estoy jugando hackeado para que me banieen! ¡Enemigo! ¡Salto aquí! ¡A cubierto! ¡Sí, coronel! ¡Ey, cabrón! ¡No lo vi! ¡Ahora veían sangre! ¡Y ahora vean cuando saltan en lodo! ¡No, no lo compré, Santiago! ¡Bienvenido al stream! ¡Lo compró el Lomibet! ¡Y más que nada, pues lo estoy jugando! ¡Porque pues como él me pasa su cuenta! ¡Y yo le paso mi cuenta de él! ¡Hace cuenta que los que yo compro, él los puede jugar! ¡Y los que él compra, yo los puedo jugar! ¡Entonces pues estamos jugando ahorita este! ¡Use la campaña del buen Warfare 2! ¡Conoces estos senderos a la perfección! ¡Pero también el ejército! ¡Ahora esta vez me voy a quedar atrás! ¡Porque no vi de dónde salían los disparos! ¡Y creo que me puse enfrente! ¡Ah, es de atrás, es de atrás, pero! ¡No más que yo no tengo cobertura! ¿Me pasas la cuenta de Lomi? ¡No! Bueno, más que todo, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¡Ey, espérate, 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 pinche juego! Me estoy acomodando aquí porque ya me enredé entre los cables Este... ¡Enevigo, salto aquí, a cubierto! ¡Sí, coronel! ¡No, no! ¡Úntense atrás! ¡Último cargador! ¡Víctor 1, solicito extracción inmediata en el fondo del río de las armas! ¡Me copian! ¡Basol, me escuchan! Ahí está, creo, ¿no? ¡Granada lanzada! ¡Despechado! Por ahora, pero ya vendrán más ¿Sabemos algo de Rodolfo? ¡No, no tenemos comunicación! Tenemos que seguir Por aquí La montaña bloquea la señal ¿Tu soldado pudo contactarlos? Mira, se derrapó como en el fornita Hay un puente del río Ahí va a ser la extracción ¡Ah, sin máquina! ¡Ejército por el risco! ¡Nos vemos! ¡Hemos empezado! No veo, no veo, no veo Lalo, un midi me dijo que una vez jugaste a Terraria y te encantó Eso es mentira, el hombre está loco Le voy a sacar el alma a través de ese pinche muñeco Tendremos que saltar aquí ¿Lo conseguiremos? Pues eso, morir hermano ¡Quiero volar! Y ahora si jugamos de verdad Estoy retroleo Déjenle reinicio a la aplicación porque ya se hizo como que un retraso Podríamos jugar con la otra pero... Se ve más chiquito y no siento que se vaya a ver muy padre la campaña Si jugaste, no les mientas a los chicos No, nunca lo jugué Tendrás que saltar ¡Ay, fuego amigo! ¡Qué pedo! No me vean, es inmortal el cabrón Y ni trae arma, creo ¡Ay, no más! ¡Sí, sí se pueden matar! Pensé que no se moría Ahora sí es de verdad Este, cien veces dijiste eso ya... Oh, déjame en paz Dice que lo va a descargar para que lo tengas No, no, no voy a descargar nada de eso No, está loco Créanme, deben andar por ahí Control, habla Víctor 1 ¿Me escuchan? Tendrás que saltar, son ¡Ah, chingayos! ¿Por qué voy a saltar, cabrón? ¡Saltas tú, perro! ¡Me escuchan! ¡Oh! Ahí, ahora sí brincan ¡Hombre! Ya que vean que yo no me hice pomada Si dicen... No, sí brincan, les estoy seguro ¿Oye, es eso? ¿Viene un helicóptero? Sí, prepárense para disparar Nos tomaremos por sorpresa ¿Para dónde está el puente? Allá adelante, pasando el helicóptero Van a intentar eliminarnos Tendremos que atravesarlos ¿Eh? ¿Quién disparó? ¿Dónde están? Ya me vi ¿Por qué? ¡No! ahí se me están pegando típido típido Cámara, sus bots, que ayuden. Ay, este video se me está pegando bien chido. Ay. No, primita, no instales el Horror Show, porque lo estuve probando y está bugueado. Muchachos, ya no se descarguen el Horror Show, ya no lo descarguen. Repito, no descarguen Horror Show. No más, eso lo aprendió del COD, por fin. No es una piedra, ahora es una piedra pro. Ok. Que me dieron a Sniper, y van a ver, que otro iba a hacer. Pásame más, cabrón. Gracias. Ay, Dios. Procedan con cautela. Ahí está el puente. No veo la extracción. El mensaje nunca les llevó. Me lleva a la chingada. Llamaremos por radio al llegar ahí. ¿Por aquí? Camina con cuidado aquí. Me caí. Y ahora una piedra insana. No, yo no soy insano. Vamos a escaparnos de la escuela y jugar aquí. ¿Hasta que llegaron los carteles? Exacto. Miren, para los que tengan vértigo, chequense esta escena. Sé que le van a gustar. Ay, cabrón. Oigan, yo me tardé en pasar. Nomás, unos tiros mataron. Se cayó. El ejército nos rastrea. Ganaremos un poco de terreno. Amigo, nos trajiste a un callejón sin salida. Aquí saltaremos. ¡No pierdan su arma! Ok, ahí voy. Mamá, miren, son buen de daño. Y eso que cae en el agua. Aquí no sirve el water drop. ¿Qué? Ya son las 5.55. Ah, sí, es cierto. No, hombre, Lali, ¿qué puntería tiene? Enseñame que es insano. Al ratito les enseño que es ser insano. Y van a decir, no, yo no quiero ser insano. Nomás, Alejandro, ya se me fue. Vamos por el río. Vamos por el río. Vamos por el río. Oiga, se me acabaron las balas. Trae... Aquí Shadow 1. Atacaremos el puente al norte de su posición. Peligro cercano. Bien, Diablo CCC. El combatante Craig se le acompañó a Shadow 1. Un aliado. Shadow 1. Vamos por el río. Bien, el río. Con razón no me dio balas. ¿Por qué venía la polla? A todas las estaciones no se detecta movimiento hostil. Adelante. Me alegro de verlos. Igualmente, camarada. Por aquí. Oye, ¿cómo te explico que se me fueron las balas? ¿No te? Ni me he percatado que era Swap. ¿Qué no Swap es jamón? ¿Habrá un juego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado. Afirmativo. Avanzamos hacia el objetivo. Shadow 1, fuera. Piloto, vamos hacia ese complejo. Sí, comandante. Vamos a preparar proyectiles. Entendido. Oficial de armas, prepárate. Apenas estés calentando. Recibido. Piloto, tienes el control. Una vez en posición, rodea el objetivo y mantente así. Señor. Contáctenme con Shepard. Recibido. Un momento. Tenemos a Shepard, señor. Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1. ¿Copia? Fuerte, claro, Shadow 1. Adelante. Tuve que ayudar a tus muchachos. Por suerte, tienen amigos influyentes. Para eso estás ahí. Dame buenas noticias. Encontramos a Hazard. Avanzamos al objetivo. Vamos a hablar con este cabrón a que nos cuente unas cosas. Esto quería escuchar. Repórtate cuando tengamos a Hazard asegurado. Entendido. Fuera. Atención, Shadows. Escuchen. Estos hombres en tierra. Las fuerzas especiales de México. La 141 son sus hermanos ahora. Crátenlos como tal y hagamos la misión. Sí, sí, sí. Muy bien. Ghosts. Ya me metí mucho a la ruta. Ni estoy hablando ni diciendo nada. Abrabo 07. Marcaremos nuestra posición con el láser y IR en cambio. Entendido, 07. ¿Cómo encontramos a Hassan? Tendrá guardias armadas, protección de... Mira, ahora sí voy a tener sniper. Hay muchos escondites. Rextos cubra desde el aire. Despejemos los edificios. Recibido, teniente. Márcanos. Shadow 1. Estamos al este del complejo. Posición marcada. Ah, caray, ¿qué es esto? Topiado. TV, aliados marcados con la serie IR. Confirmar visual. Wow. No entiendo qué sé, qué hago con esto. Shadow 1, bravo 07. Nos marcamos con la serie IR. Nos ven, cambio. Confirma visual de aliados. Copiado, los veo. 07, copio tu marcador. Vas acá. Shadow 1, atento. Hassan se mueve con un guardia armado. Cubre exterior. Despejaremos los edificios. ¿Me copias? 07, recibido. Guardia armado. Aseguraremos la zona para que puedas entrar. Espera. Entendido. Desconocido cerca del complejo. Puerta azul. TV, escanea objetivos con un guardia armado. Encontremos a este hijo de puta. Shadow 1. Un camión sale de los establos. Va hacia el oeste. Copiado. TV, sigue a ese vehículo. Te copio. Siguiendo. Estos son monosotras de acá. El camión va hacia el oeste por el camino de tierra. Veo desconocidos más adelante. Parecen más granjeros. Esperen. ¿Ves que estén armados? Negativo. Sin armas. Sin guardias. Recibido. Sigue escaneando. El camión se detuvo en el camino. Shadow 1. Tenemos objetivos en el invernadero a nuestro noroeste. Marcándolo. TV, acerca la vista a ese grupo. Quiero confirmación en Hassan. TV, cambia térmica y confirma la zona objetivo. 07. No hay señal del objetivo. ¿Cuáles son las órdenes? Este convoy militar gana terreno. Dice, ¿qué pex? ¿Qué cosa me buena? No hay señal. Graves, ataca al exterior. Despejaremos los edificios cuando sea seguro. 07 recibido. Manténganse agachados. A todos los Shadows pueden hacer contacto solo con personal armado. No habrán fuego en edificios. De copio, solo personal armado. Use el 25 milímetros para minimizar daño colateral. El invernadero es prioritario. Regresa al edificio. Quiero música para mis oídos. Pues este es el invernadero, creo. Confirmo. Autorizados a hacer contacto. Si no, ya me equivoqué. Primo. Prima. Fuego autorizado. No ataque al edificio. El edificio personal desarmado. Pues están llenando un camión de coca. Entonces, yo no sé ustedes. Yo digo que ya vayan y le partan su mouser. Autorizados a abrir fuego solo al personal armado. ¿Qué otra cosa vas a jugar? Este. Pues nada. Yo nomás iba a jugar Modern Warfare. Ah, no es cierto. Pensaba jugar un ratito Fallwiz. Pero ¿qué quieren jugar, muchachos? Aparte del Fallwiz, ¿qué les gustaría jugar? Porque no voy a estar jugando la campaña todo el día. O sea, tampoco creen que... Los voy a tener aquí todo el día viendo la película, ¿no? Entonces, este... Si quieren que juguemos algo más, me avisan. Porque aquí ya no entendí qué hay que hacer. Yo andaba viendo ese invernadero, pero pues no entendí qué show. Ah, yo tenía que matarlos. Es que no he entendido. Yo pensé que no iba a ser un pinche dron espía. Dice la mamaguchis Fall. Sí, sí pensaba en jugar Fallwiz. Pero, pues digo, si quieren jugar otra cosa también, pues la jugamos. Mamá, ¿dónde disparan ustedes, pinches monos locos? Yo no veo a nadie. No sé si hace ratito había gente acá, pero... Acá. Abriendo fuego. Tenemos más personal en la zona. Sin movimiento. De los siete objetivos visibles derribados. Parece una película, pero una película aburrida. Despejaremos los establos primero, marcándolo ahora. Pero el objetivo... Lo vuelven a insultar y yo no juego a otra cosa. Shadow 1, no nos movemos. Avísanos si el objetivo se mueve. Shadow 1, copia. Soap, congela el flanco derecho. Sí. No me da que relajo estando, vigilando desde el cielo. Verde. Verde. Se armaron los trancas adentro. ¿Esos los mato? No, son... No sé. No, son... 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 Ay, eran civiles. Ok, chao. Dice... Elio Mamaducho, te espero. No, son... Busca a Hassan. Veo una mujer de un niño allá abajo. No, son... No, son... No, son... No, son... No, son... Elio Mamaducho, se mueve en los establos. No, no, son... Ve al norte ahora. Sí, avanzamos. Ve, despejado. Derriba a este maldito edificio. 07, se confió. Peligro cercano. TV autorizado. 40 milímetros. Derriba el edificio. ¿Cuál edificio? Este de acá. TV ataca este edificio ahora. No hagan fuego en el edificio. No entiendo qué es lo que quieren que destruyan. Es que se atraviesan, muchachos. Se atraviesan. No sé quién le tengo que pegar. Veo una mujer y un niño allá abajo. Estaban disparados. Veo personal armado. Entendido. No disparen a civiles. Recuadativo. Grave. Negativo. Cantar. Es un caso perdido. Primita, ¿no tienes algún juego de Barbie? Aunque sea, no. No tengo juegos de Barbie. Acerca a los tiempos vehículos por el sur. Personal enemigo se mueve en los establos. Ghost recibido. Salte el edificio. Ve al norte ahora. Sí, avanzamos. Grave, despejado. Derriba ya a este maldito edificio. 07, se confió. Peligro cercano. No, no entiendo qué es lo que tengo que destruir. Nomás le apunto y le pego lo que sea. Es que después dicen que voy hacia el norte y de arriba a este edificio. Pero, ¿cuál de todos? Este, acá. Blanco abatido. Veo personal armado. Negativo. Es un caso perdido. Ventos a hostiles. Files en fuga. Hay desconocidos saliendo de los estados. Voy a ver un buen ple de cómo se sostiene el castellón. Porque no entiendo. Cargando. Busca. Puede verlo. Al armado. Engativo. Entendido. No disparen a civiles. Blanco abatido. Grave. Negativo al castellón. Es un caso perdido. Personal enemigo se mueve en los establos. Ghost recibido. Salve el edificio. Ve al norte ahora. Sí, avanzamos. Rick. Pero, ¿debaño a este maldito edificio? Redonciente de copio. Peligro cercano. TV autorizado. 40 milímetros. Derriba a este maldito edificio. No abran fuego en edificios. TV ataca a este edificio ahora. ¿Este? Ah, sí. Era este acá. Ahí está. No, buenos disparos. Avanzamos al oeste por el imperadero. Más personal en el invernadero. Sí, hola, tío. No sé, tu tío. Contacto. Cuidado al disparar. Hazán podría estar dentro. ¿Puedes ver el interior del edificio? Ah, no, no se vale. Dice el calamar. ¿Cómo que el calamar? Más personal en el invernadero. Contacto. Cuidado al disparar. Carpán podría estar dentro. No, atraquen a los edificios. TV, ¿puedes ver el interior del edificio? Afirmativo. Espera. El objetivo no está a la vista. Parece personal armado. Ghost, contén a tus hombres. Vamos a abrir fuego en el invernadero. Recibido. TV, puedes derribar el invernadero. Si hay alguien ahí adentro, pero no sé si lo puedo matar yo. Bebé, tienes permiso para atacar el invernadero. Ah, ok. Ya tengo permiso. Claro, ¿por qué será que hoy hay gente? No es lo normal. Solamente es la gente más activa. Podemos jugar también los juegos de calamar en mine. Este, lamentablemente ese mundo no lo tengo ahorita. Estos tipos están jodidos. Los caballos. ¿Dónde está este imbécil? Tiene que estar en ese complejo. Shadow 1, en cuanto llega a ese convoy. Pero si es del convoy está a 6 clicks. Recomiendo apresurarse y asegurar la extracción. Contactaré a Rodolfo. Hazlo. Red, estamos trabajando en la extracción. Atento, asaltaremos el complejo al último. ¿Me copias? Movimiento en el complejo, equipo. 07, recibido. Mantén tu posición hasta despejar la zona. Shadow 1, soldados a la vista. RPG. Y a la izquierda, Laura. Personal enemigo avanza rápidamente. Shadow 1, hay rastos en la torre de agua. Ideas, nada. Muy rastos sobre ellos. Claro, ¿por qué no creas un mapa de TPS? Porque es un descontrol total, carnalito. O una torre de agua. No la veo, no la veo. Esta de acá. A ver, ahí voy. Derribaron aquí. Oh, viejo. Disparo, desparo. Disparo, desparo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Atentos a movimiento. Despejado. Ghost, no hay movimiento. ¿Cuál es tu situación? Estará bien. Procedamos. Eso es. Qué bueno que tu puntería no sea una mierda como la suya. Entendido, 07. Atentos, el camino al complejo está despejado. Pues miren, muchachos. Hasta aquí le vamos a dejar a la campaña del buen Warfare 2. ¿Qué es lo que quieren jugar? Me iré metiendo tantito a el Falwis por si quieren jugar. Primito, yo tengo permiso para atacar el Invernadero. No. Dice por acá el calamar. Dice, podemos jugar también. Ah, no sé, ya lo había leído. Cámara. Lalo, ¿quién gana un jugador hacker o un jugador que domina el lag? Uy, quién sabe. Arena Land, hay un Nook Town. Jugamos ahí. Arena Land. Ah, ya me acordé de ese mundo. Pero se laggea, carnal. Bueno, a mí normalmente se me laggea porque yo juego desde el teléfono. Y ese sí no lo tengo cargado en el RAM. Ese sí no lo tenemos cargado, padre santo. Ahí cómo se encuentra. Bueno, la última vez que hice esto, nada más hice esto así de pum y pum. No sé si se cierra de esa forma, pero ya lo cerramos. A ver, déjenme algo para atrás. Me estoy atorando aquí con tanto cable. Se acerca la Navidad Reyes, etcétera. Vayan pidiendo sus Xbox para jugar todos el COT. Ya oyeron, muchachos. Vayan preparándose. Pidan Carlos Dutti. Digo, pidan Xbox. Pidan consola. Padres santos. Vayan pidiendo. Si no es Minecraft, es Lalo, ¿eh? Yo qué. Yo qué, carnalito. A ver, déjenme caer a este muchacho. Porque miren, ¿qué tenemos en la lista de juegos? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el Braujala que nadie se lo instala, que nadie se lo instala para que nos demos en la madre. Eh, digo, yo me voy a meter un ratito al Falga. Espero, si quieren que juguemos algún otro juego así entre todos, pues me meto a ese juego. Digo, así como juegos donde podamos jugar todos. Pues tenemos por acá en el celular, tenemos Ludokine. Ah, no, Ludoclub. Ya nos seguimos jugando el de Raph Drey. Sí se llama así, ¿no? Ah, no, Raph Online. Tenemos el T3 Arena que me había dicho el Elvin que ya lo había descargado. El Golf no se puede jugar. Tenemos... Nunca he jugado en Among Us aquí en Face. Quién sabe cómo se pusiera. O nos metemos al mundo de Minecraft, que es lo que quieren. Lalo, ¿me das tu ratón para hacerlo en sopa? No, muchachito. Dice el Omivet. Instalen el Braujala. Pueden unirse 8. Este es para todos. Sí, sí estaría muy bueno para que nos dieramos en la madre. Lalo, ¿juega GTA? Dice la primera persona que es el GTA. A ver, dejen actualizo acá porque aquí ya no me cargaron los comentarios. Aquí ya no me cargaron, muchachos. El domingo de la próxima, si puedes, jugamos Braujala. El domingo de la próxima, ok. El Braujala lo instalé pero no me corrió, dice el buen Elvin. Ah, dice el Omivet, comprobado. Ah, nomás, un mes, su madre, ¿qué pido? Nomás, pues está muy cañón eso. Comprobado. Un mes sin hacer directos, cámara. Y se pidan el X-Series. Pues sí, es una... Siento que sí. El mejor que pueden pedir es ese, muchachos. Pues miren, eh, mamaguchi. Si quieres, mientras vámonos al Fall Guys, en lo que van pensando así los demás, en qué nos metemos a jugar todos. Este, me he entrado a unos por acá. O me meto a los servidores de Minecraft. Hace mucho tiempo que no me meto a esos servidores. Me dan ganas de probar qué juegos hay por ahí, o sea. Como que me dan ganas, eh. Está muy raro que no te haya corrido. Te tuvo que haber corrido, porque, pues, es un juego muy ligero. Mi padrastro tiene una Play 4, ¿ok? Ahí lo típico. Sí, más que nada me meto acá, porque le dijimos al mamaguchi desde la mañana que íbamos a jugar Fall Guys, aquí también. Dice, Lalo, te recomiendo un servidor. A ver, ¿cuál recomiendas? Dice, la primera vez me sacó del juego, la segunda se quedó pegado en partida. ¡Oh, rayos! Está raro que te haya dado esos problemas. Nomás se me olvidó que tenía que conectar esta aplicación. Están viendo mi teléfono. Y si probamos, primito, al Critical Ops. Critical Ops. ¿Qué es eso? Critical Ops. A ver, a ver, a ver, a ver. Oigan, muchachos, si quieren descargar un juego que se llama Critical Ops. Para que lo probemos. A ver, lo voy a poner a descargar en lo que me he hecho unas partidas de Fall Guys con el... El... El mamaguchi. Bueno, si quiere jugar. Si no quiere jugar el mamaguchi, pues, F. Yo lo jugaba el Brawjala con el Omi. Ah, nomás. Si deberíamos de jugarlo un día, eh. Iba a buscar Brawjala, este... Critical Ops. ¿Cuánto pesa? Oigan, muchachos, quisieran instalarse este juego para que jugáramos entre todos. Sí, antes armaban ché a las partidas así del Brawjala entre todos. O sea, sí, luego nos juntábamos entre toda la gente de todos los en vivos. Y, pues, nos dábamos a la madre en el Brawjala. Pero ya tiene bastante tiempo que yo no juego eso. Pero, sí me animo. Sí me animo para las siguientes semanas si gusta. Eh, papu, no me andas haciendo aquí su spam porque esto yo lo cuento como spam y yo le doy a eliminar. Si me vas a pasar un enlace de un servidor es por mensaje privado. Oiga, joven. Oiga, chico. Aquí no me hagas su spam. Dice por acá, cuando quiera lo jugamos, pero déjalo, descargo el Brawjala. Yo mientras también, este... Nada más, a lo mejor ahorita se cae el en vivo, pero si se cae lo volvemos a levantar, ¿no? Este... Yo mientras lo voy a poner a actualizar porque igual no lo tengo actualizado el Brawjala. Pero lo ponemos rápido, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Critical Ops. ¿Dónde está esta cosa? Aquí. Que según yo, recordando, no lo tengo. Nada más fue un pico de internet, así como que, güey. Estás jalando un chingo de internet. ¿Estás seguro? Homibet, sí le va a entrar al Brawjala. Yo creo que sí le entra. No puede ver tu comentario, mamaguchis, pero yo te leo. Pero yo creo que sí le entra. A este ya lo mostré. Ya enseñé tu comentario, carnal. ¿Quiénes están conectados acá? Ah, sí está conectado. Vamos a invitarlo. No, chicos. Si quieren acompañar, va a ser muy tarde. Muy, 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 muy tarde. Pero, por si nos quieren acompañar, será por el Discord. ¿Qué? Si no funcionara el Discord, vamos a utilizar una aplicación que se le llama Rave. Yo les paso el link de la sala y ustedes se pueden meter por ahí. Es igual lo mismo. Es llamada y todo ese relajo por si gustan. Este, recoger. Si gustan, muchachos. Cargue, ¿no? Pues digo, que se descargue el otro y después este, ¿no? No más. Siempre suelen en vivo muy lento. Pero ya ni modo. Ahorita que se descarguen, este ya se recupera el internet. Ahorita, papito, ahorita te checamos. Mientras, déjame ver mi jueguito. Pues ya ni modo. Este, nos echamos para atrás. Sí, llegará a pasar. Si no, pues sí lo jugamos. Todo está relajo. Mucho trabajo. Mucho, mucho lag. No me hay ese círculo. Yo nunca había escuchado esa frase. No me hay ese círculo. Se tardó mucho en salir la plataforma. Ojalá me empujaron. Me pasaron, me empujaron. Están muy gordosos. Ahí estamos. Me voy atrás de la mamaguchis. No puede ser ¿Por qué tenía que caer justamente en la orilla? Uy La última vez que baneamos a alguien Muchacho, ya ni me acuerdo del nombre de dicha persona Eso Banear Elomi hoy hizo sorteo de los 1900 ¿En serio? ¡Vámonos! Elomi ve dándola con todos Ahorita empezó stream Ah, ok, ok Está muy bien Está perfecto Y lo va a hacer igual en parkour Creo que sí, no sería la única forma, ¿no? Sí me había comentado que iba a hacer otra vez su sorteo Porque había llegado rápido a esa meta Pero pues voy a decir que espero que sí ganara alguien que No ha tenido soporte Una foto No ma, por un momento me espanté Dije no ma, ¿por qué digo que diga eso? ¿En serio? ¿En serio si no pasamos? ¿O qué pasó? What the fuck this shit Ah, su máquina No ma, pensé que podía ser mi protip Y no se puede hacer No, te pases de listo Pensé que sí iba a poder hacer mi protip Creo que algunos saben qué era lo que iba a hacer No ma, ni estamos sacando puntos a Manuel Estamos bien mancos No ma, es que no Yo no había jugado en este En este nuevo mapa No, yo no había jugado aquí Uy, no, canciller Ni siquiera sé por dónde Ah, caray No sé cómo le hice a Manuel Para agarrar los puntos con Bueno Las zonas con más puntos Eso sí estuvo un poquito raro Que iba a hacer su sorteo del parkour Era cuando todavía no me pasaba el mundo Y yo le dije Pues me voy a unir con mi gente a tu mundo Porque pues Los míos me han pedido el parkour Durante mucho tiempo Y pues para que podamos Poder entre todos, ¿no? Haz de cuenta que ese día nos unimos Y quien sí empezó así como que a pelear El premio era Tania Porque llegó a segundo lugar Y sí andaba peleando así como que Pues yo que gané, ¿no? Y me quedé así como No, nosotros nada más íbamos de visitante Street, tornillo Este colchón me está haciendo focus ¡Me voy a tirar! Está haciendo focus a mí Ahí está Ya me lo quité encima Tornillo, planeta Y bota Tornillo, planeta Tornillo, bota, planeta Creo que es acá, ¿no? Mi control se movió solo No Híjole, este carnal de acá Casi se cae Es No, ya no pasamos en mamaguchis Bota, cohete y tornillo Creo que No recuerdo, no recuerdo Me voy para allá ¡Quítense! ¡No! ¿Qué quieren el parkour, primito? ¡No! Andábamos comentando que el Omivet hace sorteos Pero por medio del parkour Por el parkour O sea, eso andábamos comentando, primita Pero igual, si lo quieren jugar muchachos Lo podemos jugar Pero bueno Este Yo pienso meterme ahorita al Minecraft Porque pues Aparte que ya descargamos el juego que nos dijo Este Si es que lo jugamos También pienso meterme un ratito a los servidores de Minecraft Que están ahí programados Los que todos conocemos El Cubecraft y todo eso Más que nada porque ahí también hay minijuegos Y pues como que me dan un poquito de ganas de probarlos, ¿no? Una vez jugué uno que era como las escondidas Hace cuenta que es como el típico juego Que ponen en Call of Duty de De casa de recompensas O sea, me refiero en el sentido de que tú eres un objeto Ya sea que seas este Una caja Un bloque de De sandía De madera O lo que sea Te escondes y pues ahí andas A eso me refiero Este A que es como las escondidas Porque uno te busca Hagamos un parkour Primito Dice El de Mamaguchi Dale listo Dice Si quieres Juega a Minecraft Y yo voy con Omi Como quieras Es que miren Me gustaría unirme Al parkour Del Omivet Porque ahorita están en vivo Y ahorita empezó el parkour Pero lamentablemente Algunos de ustedes No se van a poder meter Creo Porque no es un real Entonces me deja así pensando O quieren que hagamos el intento A ver si nos podemos colar Digo Obviamente muchachos Ustedes no esperen un premio Porque Es como yo les había dicho La primera vez Yo esperaría que ganara Alguien que sea activo De allá Entonces este Digo Nos metemos así Para hacerle así Como que canche un montón Dicele Mamaguchi Me voy con Omi Si quieres juega a Minecraft Y yo voy con el Omi Como quieras A ver Vámonos al parkour De allá primita Digo Si quieres venir Este Si no te puedes unir Me voy a meter a los servidores Pues para que Andemos ahí explorando Y todo ese sitio Bueno yo al menos Me voy a meter a los servidores O si quieres que probemos El juego que me dijiste Ya lo probamos Porque ya lo tengo descargado Cualquiera de las dos Primita Cualquiera de las dos Se puede Digo Yo pensaba Que me ibas a decir Si desde un principio Que me metí al Moen Warfare Me ibas a decir De que Ne 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 Váyase a jugar esto Porque el día de hoy Digo que mejor me cayo Mejor me cayo Tengo entendido Que el Omivet El modifico su parkour Quien sabe como lo haya modificado Pero pues a ver Veamos si si Lo modifico O que show Ya deberían actualizar el Minecraft Más que nada Por eso yo tampoco Juego los juegos del calamar Y esos minijuegos Que yo antes conseguía Juegue lo que quieran Juegue lo que quieran Me acordé de Ah no Me acordé de De mi esquizofrenia Que Esquizofrenia Esquizofrenia Oigan a este wey Que pues hace ratito Estaba escuchando Aquí en mi cabecita Estaba probando El juego Un kill it Ok Si llegas a encontrar Un jueguito así Bueno Si quieres lo jugamos ahorita Lo pongo a descargar Y pum 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 Bam Ya en vivo Ya se rest Ya se rest Ya se corrigió Restableció Andaba con muchos picos de internet Tu y tus voces Oh si es que Perdóname Es que Pierdo la cabeza un segundo Prima Siempre siempre Lo termino perdiendo A ver Veamos Mira Así nos podríamos clavar Es que estoy pensando Si me meto Con otra cuenta falsa A ver Vamos a ver Vamos a ver Que show A ver que sucede Siempre pierdes Siempre pierdes la cabeza Primito No Son muy pocas veces Son poquitas Son poquitas Son contadas Nomás me metí Me interferí Me interferí Y ese es Santiago Castillo Hola Hola mi buen Santiago Dice Elvin XD ¿Qué pasó Elvin? ¿Por qué el XD? Hola Santiago Castillo Bienvenido al stream Dice Por acá No 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 me andes Sacando Voy a quedar Allá Con ese punto No No Ya 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 Hagamos un poquito De trampa Aquí Ahí está Dice Ya tengo Dice Santiago Ok Primito Un parkour Pepe Puede Si quieres Si quieres Aunque voy a jugar Muy mal Porque pues la conexión Y todo este relajo Pero si quieres Primita Me está viendo Ja 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 ¿Crees que te pudieras Unir aquí Primita? Si no para Que yo abra El parkour Desde mi teléfono Pretextos de manco Oye Espérate Ja 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 No ma No me invites No me invites Al grupo No me deja Ah Entonces vamos a jugar El de allá Primita Muy buenas tardes Joven Joven Me escucha Ah si Perdón No estaba Activado Este ¿Vas a jugar O qué peces? Ah este Si pensaba Pero hay problemas Acá Entonces este En respecto a que Algunos no se pueden conectar Entonces no creo poder Ja 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 Ah bueno Ya te digo Si vas a jugar Me avisa Pues ahí está El mensaje Al Omivet Entonces déjame abrir El parkour Desde el teléfono Primita Para que sea el PP Va Piu Ah deja Conecto esto Acá atrás Porque A veces Si se Necesita Ja 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 Davin Centeno Bienvenido al stream Gracias por tu poder Hacemos like Eso es lo malo Yo ya espero Así como que Pues a ver Cuando actualizan Esta madre Ja 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 Oye Ja 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 A ver Cerremos acá Esta cosita de acá Que mira Si alguien llega Y me dice Oye Yo quiero jugar Y todo ese show Les voy a estar Haciendo TP Donde yo estoy Pero Nada más Ja 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 A ver Como se hacía esto Primero el bluetooth Me tienes que hacer Casi casi Leo No me tienes que hacer caso Te lo juro Casi casi Leo eso Pero dice Me tienes que hacer caso No queda de otra Igor Que no soy Igor Ah caray Por qué no se prende El bluetooth Ah caray Ahí está A ver Vamos a eliminar Este El control Desvincular Ah no Pero No bueno Si me lo animo Ahí está Y apagamos el xbox Porque si no Me la va a contar Como doble cuenta Y luego por ese motivo Ya no deja jugar Bueno si deja jugar Pero como que se desconecta Y se conecta la cuenta Así como que está medio raro Está un poco extraño De todas maneras Aunque vaya con el control Primita Aunque vaya con el Este Como es el juego La aplicación del en vivo A mi se me laguea Tengo así como que lagazos Entonces este Tengo desventaja Aunque no lo creas De veritas De veritas De veras No son pretextos No lo son Ay le quiero mover Como me confundo Ya a veces Quiero mover de acá Y Y es con el Le quise mover con el touch Del ipad Del ipad No mamá Este güey está medio enfermo A ver Antes que nada Voy a dejar aquí Unos cuantos zombies Si bastantes Y donde es el principio Del parkour Y eso no es la primita Voy a ponerle a un amigo Ah nomás Hay aquí un vindicador Este se tiene que quitar Ahí está Ya entendí Por qué no te comieron Porque recuerdo muy bien Que la última vez Dejé este Te puse el creativo Pero a ver ¿Dónde están los cohetes? Porque igual Eso viene en varios en vivos Diciéndome de Lalo ya no hay cohetes Que se acabaron Mesa Lalo puedo jugar Sí Luciano Únete carnal Porque donde no te unas Yo le empiezo Yo le empiezo carnal Así Dijiste unos cuantos No Un barrio completo Fan destacado Fan destacado Exactamente Fan destacado Carnal Ah caray Aquí como que juraría Que comentas Estás bien Pero por qué Acá no me sale El comentario Ah no Ya 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 me cargó Ya me cargó A ver Primero lo primero Me voy a quitar el creativo Y obviamente También te lo quito A ti Ya gané No Espérate Espérate A ver Déjalo Anotan Porque así Separado Como que está medio Medio con dificultad Espérame Es que yo Muy tontamente No me puse comida ¿Y qué te voy a dar de comer? Y ahora sí Me puse un chingo de comida ¿Qué me vas a quitar? ¿Qué cosa? El creativo Porque tienes creativo Ah pues ponte algo primita Ponte así comida mientras Ahora sí Game Mode Que sea ese Espacio para Aniflores 21 Si no se puso comida Ahorita le damos Ahí está Y yo también Para que no digan Que Lalito Hace trampa Game Mode S Lalo Super Ahí estamos Dice Ahorita Sí puedo entrar Al servidor Sí podrías entrar Pero sería Este Pues ya carnalito Si puedes entrar Estamos como Lalo Super Me agregas Y te puedes unir Eso sí No lo puedes hacer Primita Romper cosas Eso sí No está permitido Aquí en mi mundo En my world Es un parkour Santiago Es lo que vamos a jugar Ahorita Un parkour ¿Qué estás mirando Al cielo primito? Ah lamentablemente Aquí también De vez en cuando El control se mueve Solo Aunque yo no le mueva Nada También eso es desventaja Para mí Porque se va a empezar A mover todo solito Miren Saben que podemos dejar Aquí encerrar a la primita Y yo tomar ventaja En el parkour No más Qué tonto Qué tonto Qué tonto Así se pueden romper Fácil Primita Quedas ahí En la esquina Me recuerdas A una película De miedo Déjenle a OTP A Luciano Donde estamos Nosotros dos Teletransportar ¿A quién? A Luciano No Me equivoqué Teletransportar ¿A quién? A Luciano Ay me equivoco ¿Por qué? Mira primita Quiere el juego Que te teletransporte A ti Luciano ¿Dónde estamos Nosotros? Así Pum Ahí está Tú Solo eres mi esclavo O uno preguntando Mi buen Santiago Castillo Si vas a jugar carnal Para ver si te esperamos O ya le empezamos Déjenle Le doy comida A este muchachote Oli Ay no Ese no es celola Es este de acá Esperemos a ver Qué nos dice Santiago ¿No? Y ya vemos Si le empezamos O qué show Pero bueno El PP Es entre La primita Y yo Ay Perdóname No se olviden De dejar su punto De respawn Porque si se les Olvida Pues F Vamos a empezar La primita Porque no me dice Nada Santiago Por el en vivo Entonces este Si se mete a jugar Pues este Le hacemos TP Donde vayamos nosotros O bueno Al menos yo Y pues todo eso Así que pues Empecemos Caballeros Empecemos Yo rompo Las camas De slimes Y les pongo Más Para que no salgan Ahí se ven No se crean No se crean Cámara Lalito Te quieres ganar Un cariño Filosofía Ay Ya perdón Perdón Ay güey Se me va la mira Se me va la mira Hacia el cielo Y si está Medio complicada Ah no mal Luciano Se suicidó Primita Para aparecer Allá adelante Bueno El PP Es entre nosotros Ay que buen lagazo No mal El juego iba bien El juego iba bien Es que la primita La mujer ya me empezó A sacar los hacks Nada No es cierto Ah pobrecita La empujaste Te vi Te vi Como empujaste A la pobre Gallina Y Lalito Toma la delantera Me dan ganas De hacerle ETP Alucinado Donde estamos Nosotros Pero pues bueno Ya lo dejé Ya No hombre Creo que la primita No me viene siguiendo O si Ay si ahí viene Creo Es que tenía un poco De frío Entonces yo requería Meterme un poquito Al fuego Uy se quemó Uy se quemó bien atrás No brinque No brinque No brinque No brinque No brinque como hace rato En el fal Primita Dame una mano Por favor Ay no puede ser Se me va Se me va Se me va Me está Me está dejando solito Me preocupa en la siguiente Porque normalmente Ella siempre agarra Una ventaja muy cañón Sobre de mí Pero a ver A ver qué sucede A ver qué sucede No 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 Me acabo de percatar Me percaté de algo Y yo creo que ella también Ya se dio cuenta No Ella si todavía lo tiene Déjense Lo pongo A ella al menos Yo ya lo perdí Pero ella que si lo tenga ¿Qué es? Que mantengamos el inventario Ya perdí todo Yo Aquí está Así Es que yo lo desactivé La última vez Porque hubo alguien que Yo sin querer Le solté el botón invisible No recuerdo a quién se lo di No me lo quiso dar Entonces dije No pues Les quito el inventario Y los mato a todos ¿No? Y fue lo que hice Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Me atrasé un poquito Porque en lo que configuraba Lo de que permanezca el inventario Todavía me sigo riendo De cuando me pediste De cuando me pediste Ayuda Pues quería tu manita Quería tu ayuda Me estaba chicharrándome Allá atrás No puede seguir No me la creo No me la creo Eh Mira primita Es que Luciano Haz de cuenta Que cuando yo lo metía Este Al mundo Ya ves que le hice el TP Todo normalito Bien relax Él ahorita se automato Sin dejar su punto de respawn Y por eso apareció Está acá adelante Porque él la última vez Se quedó acá En teoría A él no lo estoy contando En el PP Porque para mí Hizo trampa Y aunque le hubiera estado Haciendo TP Siento que iba a seguir Automatándose Para aparecer aquí adelante Ah sí me dolió No Iba bien Iba bien No Dejé mi punto de respawn De ahí arriba Prima Si seré tan tonto Lo bueno Es que es un pedacito Muy chiquito Y no es así como que Empezando el parkour No Qué tonto Cómo se me fue La onda de dejar Mi respawn Siempre les ando diciendo Yo de que Oigan Dejen su punto de respawn Porque si no Lo dejan F Ah ya sé Por qué no lo dejé Por culpa de Luciano Me distrajo Platicando su historia Mirenla Quién la viera La prima Uy Primera vez que caigo Bien en el En el hueco De agua Ahí voy Primito Me desconcentraste ¿Por qué? ¿Qué hice? No ¿Ves? Tú también Ya Estamos a mano No más Si brinqué ¿Por qué? Ya lo iba a conseguir No puede ser No 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 Ya Ya Renuncio a my life Mira ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? Ahorita no se me laggea tanto el juego Siento que se me laggea mucho Yo quiero pensar Cuando abro el parkour Obviamente aquí en el teléfono Carajo Pero lo pongo para 15 personas Porque ahorita lo siento tranquilo No ¿Qué pido? O sea ¿Cómo pisé en la mera orilla? Ay Ahí sí Ni siquiera brinqué No Gracias. ¿Qué pasó con Luciano? Yo creo que se hartó de que no podía pasar prima Entonces dijo, Nel, ya mejor me voy Nos vemos primita ¡Uy! No, te pases de rosca Hay dos slimes acá, y ese ya se va a soltar ¡Ay, córrele, córrele, córrele! Neta, me costó trabajo Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso Llevo prisa, llevo prisa Cosas de manco Dísele a Mamaguchi, ya gané Ganases en el parkour, carnal Bien, entonces Mamaguchi Mamaguchi, ¿cómo le hacen para pasar a ustedes? ¡Ay! No me subí Pensé que se había llegado Ya valí, ¿verdad? ¿Puedo jugar ahí? Sí puedes jugar, Emanuel Pero lamentablemente te tendría que hacer TP En donde, pues vamos nosotros Porque como no estoy yo al principio Y no me quiero activar el creativo Sí puedes entrar, pero te haría TP Que donde estemos nosotros ¡Ay, qué tonto! Me hubiera esperado tantito Ya, espérate Espérate Espérase a curarte ¡Eh! ¿Qué rollo? ¿Algo me pegó? No puedes ir Me hubiera esperado a curarme Dice, va Sí, porque no sé dónde se quedó aquí La última vez el de Mamaguchi Entonces Lo voy a aventar donde está la primita Porque Es la que está allá ¡Ay, Dios mío! Ya se volvió a meter los cien A ver si se quedan ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Tranquilo, lalito Tranquilo, cúrate No sé si es mi imaginación Si el de Mamaguchi lo pasó rápido O lo teletransporte mal ¡Ah, la primita ya pasó! Para que la haya matado un zombie Es porque viene aquí atrás Normalmente me lo hubiera pasado corriendo Pero como estoy desde el teléfono Pues me la paso al pasito Miren, así me hubiera ido Como el de Mamaguchi Pero Me voy despacio Y pues bueno Viene el laberinto oscuro Que dejen, apago aquí la luz Y se me morí Y aparecí en el respawn En mi respawn ¡Ah, caray! ¡Oh! ¿Quieres que te haga TP más atrás, carnal? Donde está Luciano Es que es el que está más atrasito De todas formas Eres una pinche, vale, Manuel O sea Ay, no, no era por aquí Dicen no Eso quiere decir que si Hubieras tenido la oportunidad De participar por la otra tarjeta De Google Play Si te la llevabas, Manuel No siga Lalo Dísele a Mamaguchi ¿Por qué? Hay una parte que me preocupa Ah, ya puedo prender la luz Aquí es donde me preocupa Aquí me voy a atorar Y aquí posiblemente La primita me alcance Uy, la gaso No, más ¿A poco ya se pueden meter Más personas? Primito, camina como una nena Virgen No, como una vieja Chota Pero eso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tal vez algunos dirán Así como que ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿O por qué insultan a Lalo De esa forma? Vendría siendo lo que luego les digo yo Chiste local Ay, me chicharro aquí Primito, deberías poner Deberías poner esa película Si nos reímos Y si se podría Prima No Te iba a llegar No Te iba a llegar Me chicharro Me chicharro Podría ponerla un día que fuera así De Twitch si quieres Más que nada porque tú dices que quieres que Pues veamos algo mientras yo estoy en stream Podría ponerla Si quieres un día así que sea un día así de Twitch Y ahí estaría bien La verdad no sabría decirte primito Venga, venga muchachos Se puede Se puede Se puede Ay, ay, ay Dios La primita ya me voy a alcanzar muchachos Ya está ahí en la cama de los slimes Sé que no son camas Pero la costumbre, ¿no? O sea, antes eran camas Pero pues la costumbre Primito, concéntrate Sí, me concentré No, 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 no 7-19, 7-19, 7-19, 7-19, a las 7-19 Mientras puedo tirarle a mamaguchis, mira 7-19, 7-19 Permiso, no me dejas verla Primito, hazle TP hasta donde estoy yo a Luciano Listo Ya te lo mandé Ay, pero creo que le voy a tener que hacer otro, ¿verdad? A ver, me concentro, ahorita que esté muerto O bueno, que tú estés al principio y le hago TP ahí Ahí está, se regresó Vientos, primita Ey, ¿por qué no se hizo TP? Ah, es que está muerto Ahí está Listo Eh, mamaguchis, cuidado que uno se resbala aquí muy fácil, carnal Aguas Espero que Luciano sí haya dejado su punto de respawn Este, se pierde una parte del, del, del parkour como el laberinto Y los zombies y todo ese relajo Y los zombies y todo ese relajo Pero, pues bueno Él siempre ha estado atorado ahí atrás Así que, pues Así sí lo dejó Un poquito de ayuda, pues no hace daño, ¿no? Ay, sí se murió Pensé que ¡Mira! ¿Qué quieres que vea, carnal? ¿Qué quieres que vea, carnal? Y se cayó Se nos cayó Pobrecito ¡Gració! Pobrecito ¡Gracias! Pobrecito Gracias. ¡Turú, turú, 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 7, 19, ahí está, pasaron los 5 minutos, ay, no más, tanto tiempo esperar para que luego, luego mi primer intento sea una muerte. ¡Oh, oh! Ah, sí, es cierto, que aquí es un brinco muy fuerte. No puede ser. No puede ser. Ahí estamos. Ahí estamos. Tranquilo, tranquilo. No puede ser. ¡Uy! ¿Llegará este ya de un brinco? Ay, sí, 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 seguirá. No, ¿qué pasó, Lalito? ¿Qué pasó? Ay, te voy. Ahí está O una de dos O la primita me dice que me vuelve a esperar otros minutos O avanzamos tranquilos y pacíficamente O una de dos Aunque no lo creen Yo cuando juego el parkour me da un poquito de cosa Como yo si tengo los permisos de todo Me da un poco de cosa romper algo Ahí está Fuck Y el de Mamaguchi yo hace ratito lo veía Ah si si está aquí adentro todavía ¿Quién está ahí arriba? Ah creo que es el Emanuel Tranquilo Me da un poco de cosa romper algo No me da un poco de cosa romper algo No me da un poco de cosa romper algo Mira Lalo Estoy tieso Bueno no estoy tieso Estoy charrado No 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 Luciano Ánimo carnalito Si se puede No me da un poco de cosa romper algo No me da un poco de cosa romper algo No me da un poco de cosa romper algo Debería de ponerme un catalejo para verlos Mi triste historia es que yo no tengo mucha comida Digo mucha comida El que abandona es fan de Kuno No espérate espérate Apágate No puede ser Eso quiere decir que entonces no me salgo Porque pues si no pues F Vámonos Tranquilo Tranquilo Ese le llamo a Guchis Gané No ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Dice Cristina Ojito Mamá Guchis Recuerda algo Si abandonas Eres fan de Kuno Le voy a hacer TP Donde está Este Este A ni por qué Si no No se me da la curiosidad Que espero que pues no se acaben los cohetes ¿No? Ah caray Lo mandé mal Digo Digo una cosa sería que lo mandara aquí Pero No Él se la pasa corriendo No Espérate Ahí está Sobrevivo Sobrevivo Todavía no se ve Todavía no se ve Sin go Sin go Sin go Sin go Uy Casi me voy a la lava La cámara Brincale Lalito Ya Debe decir Rápido Qué rollo Con esas brincadas Espérate Espérate Tranquilo Ya Métele velocidad Métele velocidad No Ya iba a lograrlo La vi aquí La vi así Del otro lado del muro Ahí Tranquilo Este brinco es el que me da Cosa Esto sí que Estresa Y sí Primita Sí Este es el parkour Pero fíjate Que pues Esta vez Por primera vez Le pude ganar ¿Qué onda Elvin? No Te pases de listo Pinche Lalo Mamón Mel Eso sí Me lo voy a pasar Despacio Ahí se le mamaguchis No ma O sea Qué suerte Tienes que tener Para caer En el pinche Huyo de lava Nunca canten victoria Antes Canten la victoria Cuando ya Ya hayan ganado Dice Qué piedra Ahí vamos Una vez más Me estoy ahogando ¿Por qué? Sacó clip ¿Por qué te estás ahogando Carnal? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo Ahorita te curas Y te muero ¿Qué pasó? ¿Qué te害óino ¿Qué te Cena? ¿Qué te dejó Quato ¿Qué teamı ? ¿Qué Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, álzate, ahí está Tranquilo, tranquilo Ya, ahí estamos, ahí estamos Ya, sin errores otra vez, ahora sí, ya Esta vez sí bien Mamá, qué rollo con el de Mamaguchis Nomás, ¿dónde se para el Emanuel? Es hacker el Emanuel Marcelo Ponce dice, hola, hola Marcelo, bienvenido al stream Es hacker el de Mamaguchis Mamaguchis ¿Qué te pasó, Emanuel? No, sí se pasó No lo alcanzo Ahí está Epa No tenía que salir el mensaje No tenía que salir que yo lo maté Bueno, después del momento fail Creo que va a llover, muchachos Creo que sí va a llover Porque yo normalmente siempre pierdo Ante la primita Siempre, siempre pierdo No Yo nunca logro esto Y cuando lo he logrado es con trampa Digo que Ah, no es cierto, no se crean No se crean ¿Cómo van ustedes? Ah, no, ¿dónde está Elvin? Por fin me ganó mi esclavo Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué hace aquí el Elvin? Lalo, hay que jugar Nooktown El Nooktown Es que yo no le entiendo eso, carnalito A lo mejor me pasó el mundo Pero no sé de qué trata el Nooktown Igor, haz TTP hacia mí Y pasa esta parte No No te vayas a morir, ¿eh? Porque si te mueres me buggeas Ay Necesito regresarme Ahí está, déjenme aquí mi punto Como Cod Una vez me lo había platicado Creo que lo me ven No estoy muy seguro Que se supone que de cada lado Ponía como que cofres con armas, ¿no? Y era así como que Un PvP Con espacio y todo ese relajo Pero Y hubo como que un descontrol, ¿no? Rayos ¡Qué estúpido! No brinqué Exacto Ok Nada más déjenme pasarme otra vez esta parte Venga Venga, venga, venga Pero aquí hay tranquilos Ey 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 No Me sentí presionado Lástima que yo no la puedo empujar Porque ¿dónde la empuje? No amanezco mañana Mañana, muchachos Si no, déjame ver, Emanuel Porque lo más seguro es que ahorita después esto me pasa a los servidores Que están en línea Que ahí sí te quiero preguntar, Ema Maguchis Ahí sí te quiero preguntar ¿Hay algún servidor que tú conozcas O un minijuego que tú digas Este está muy bueno? Obviamente quitando a un lado los Skywars, ¿no? Porque todos sabemos que son los Skywars Ya los conocemos y sabemos de qué tratan Me voy al carajo No puedo entrar a los servidores Ay, sí es cierto, se me olvidaba eso, carnal No puedo entrar a los servicios Ay, sí es cierto, se me olvidaba eso, carnal ¡No, casi llegó! ¡Se pasó de piedra! ¡Cállate! ¡No! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí! ¡Se ha caído bien! Tranquilo, tranquilo Empieza un poco de lag Muy ligero, muy ligero ¡No, más! ¡Qué rollo! ¿El de los dispensadores cómo es? No más, qué tonto No más, qué rollo, qué rollo, qué rollo Encontrar el dispensador que tenga el cohete O sea, hay muchos dispensadores Y quien encuentre el cohete gana No más, hace rato sí llegaba O pociones, creo Dice Porque los demás Son flechas o pociones, creo Ah, mira Mira, pues si quieres Ahorita podemos probar ese si quieres Me lleva el carajo Ay, qué tonto Me hizo muy para atrás Mamá, qué rollo hace ratito Si pude pasar este rápido No más, creo que la primita está de ese lado Creo, no estoy muy seguro ¡No! Y el de la nieve Tienes una pala Todos se quitan la nieve Hasta que quede uno Eso de la nieve Me recuerda a un video Como si me recuerda ¡Fuck! Uy, no puedo creer Porque no llego ahora sí De un brinco Ni modo, no quería Pero tengo que caer Forzosamente en ese palo Como exegonía Pero uno tiene pala Y el piso no se regenera ¡Qué tonto! ¿Qué anda con ese brinco tan chiquito? Sí, si pensaban que Andaba aquí haciéndome el tonto Así de No sé lo que piensen No sé por qué ahorita no puedo pasar Espérame Ahí te voy Creo que forzosamente Sí tengo que caer en ese palito No, qué tonto Yo hice uno Pero no está divertido Es el de Mamaguchis ¿Ok? Ok Ay, hasta ya No, porque hace rato Sí llegaba Sí llegué, ¿no? O era otro lado No, vamos a ir a ese lado No, porque no brinqué Demonios Yo te veo Mi buena mamaguchis No, casi llego Brinco mucho No me la puedo creer Estoy enfrente Sí te alcanzo a ver Pero más o menos Carnalito Más que nada Porque como estás A una distancia muy lejos Ok, nada más vi que saltó Pero como que hacia la lava Hacia como las camas No más Se me empezó a lagar el juego Ya No te lagues Por favor Ay, me la moví aquí Ahí está Te estoy ganando Ahí te voy Ahora sí, mira Ahorita te veo Nomás siento que le mamaguchis Se hace trampa Uy, uy Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no No, ya había pasado el palito No, 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 no... Es el mapa antiguo Por eso Ah bueno Si es cierto Me lleva El nuevo no se puede Ok Que la gozo Igual podría utilizar El poder de la teletransportación Me teletransporto donde está el Emanuel Y la prima nunca se dará cuenta Me falta poquito Uy caí Eso Uy tranquilo Hola Santiago de Castillo Dice si no Si no estoy viendo el vivo Ahí te voy prima Ahí te voy Santiago te dije que si quieres jugar Puedes jugar en este mientras Uy Ay no llegué Me lleva Ya eso fue un destacado Tú me dijiste que si lo tenía Me dejabas entrar al server Es que mira Cambiaron las cosas Cambiaron las cosas Primera Ya no es un servidor Es un mundo Es un ream Es un ream Carnalito Ahorita lo que estamos jugando Es un parkour En el cual cualquiera Se puede meter O sea cualquier seguidor Se puede meter aquí Al parkour Pero al ream Requiero a la gente activa Este no estoy contando Si son fans destacados O ese show Pero requiero más A la gente activa De la página Más que nada Para que Digo es que es un ream Y es por invitaciones Y las invitaciones Están así por número Y cuando llegases Y me preguntases Que si puedes jugar Te dije que si puedes jugar En este parkour Porque mira Si tienes el fan destacado Pero yo ya cambié La regla Que sea la gente activa ¿Por qué? Porque mira No te veo Desde hace mucho tiempo Acá en los streams Que no seas muy activo Entonces Si yo te permito La entrada Un ejemplo hoy Al ream Te apuesto Que no vas a entrar Dentro de dos días O más El lugar Que una persona Que si se activa De la página Lo podría ocupar Por el momento Es como el Alexis Que el Alexis Se mete cada mil años Y nunca avanza Su casa Dios Perdón No me notifica Tu directo Puedes escribir El comando I notify ¿Cómo la primita Los empuja? ¿Será que me puede Empujar a mí? ¿O a mí me dejará En paz? Entonces ¿Cómo que yo No puedo entrar Al mundo? No Tú sí puedes entrar Porque eres la más activa Eres una de las más activas De aquí De la página Ya lo escribí Y nada De hecho Creo que No carnal No lo has escrito No es cierto Ni has escribido El I notify Ay Se me va Se me va Se me va Es que no me dejan ver Ok Entonces No le voy a estorbar A la primita Porque si no Me va a tocar El mismo destino No man No tengo comida Si la otra vez Ah bueno Yo te recomiendo Que lo hagas así En cada en vivo No 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 Si le Si le apuramos Si le alcanzó Tranquilo 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 Mira A los mundos Que veas Que no es el mundo Survival Si te puedes meter A jugar Que se le llaman Así como que Los minijuegos Para el survival Todavía no Más que nada Por lo que te decía Carnal Porque si te metieras Sería así Nada más Una construcción Muy chiquita Y quien sabe Cuando te vuelvo A ver Tu viste Hace una cosa Y no haces bien Confía en mi bro Confía en ti Pero bueno Entre comillas Porque estoy muy seguro Que no vas a venir Dentro de más de un mes Y es lo que te digo Yo ya no me arriesgo Bueno Ya no acepto A las personitas Que solamente Vienen a construir Un hueco de madera Y ya no vuelven a venir No que tonto Y no solamente Que construyan Un cachito Así muy chiquitito Lo dejen a medias Sino que Vuelvo a regresar A la misma Voy a ponerte Ejemplo prima La primita Es una buena persona Que cuando ve Que alguien nuevo llega Pues ve obviamente Que no tiene nada Entonces este Ella como muy buena persona A veces Cheta algunos Pues para que no empiecen Así tan Tan pobres Y lo que le hicieron La otra vez De que chetó Alguien Y de la nada Esa persona Ya no volvió A venir a los envíos Y fue así como que Ah que pedo De que te están chetando Carnal Y el de mamaguchi Es pan de cuno Ah Súbete No Porque no me subí Ya voy adelante Ya voy adelante Tiene una cosita Que entiendas Tranquilo Eso de la regla Nada más es en minecraft Porque si me ves Jugando otro juego Que tú te puedas unir Te puedes unir ahí Uy casi no llego Me sacó Ah caray No No porque no salte Yo quiero jugar No quiero que me den nada Por eso deseo jugar Para divertirme Ok Mientras te veas que seas activo En los envíos Te permito la entrada Esto es full stress Prima No me imagino El stress Que tú haces sentir A estar más cañón Porque tú estás Desde teléfono Ay no se mueve Déjenme paso por acá Ay no puede ser Maldita sea Si primita Venga Tema 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de agua. No, no, no. Primo cochino, ¿por qué? Nada más dije el último sorbito de agua, ¿pero por qué? Sopa de Lalo, ¿por qué? ¿Y cómo que sopa de Lalo? Uy, está tronando el cielo. No, no, no. Ay, qué tonto. El cielo es como estás pedorreando, primito, ¿cómo es? No, ¿pero por qué piensan que...? No, ¿por qué me dicen eso? No, ahora creo que me van a juzgar que estoy de pedorreo. No, yo no me eché nada. Ah, maldita sea. Cristina, gracias por esa reacción. Cámara Emanuel, no me dejas ver. No, pero yo no hice nada. Y me están culpando. Ay, súbete, súbete. Ahí está. No, no, no. No te pases de listo. Eché, Emanuel estorbándome. Me lleva la fregada. No, te lo juro que no. No, eso sí lo juro por mi vida que no es cierto. El karma. Si ustedes creen que son algo, a lo mejor fue la silla, pero se los juro, yo no me eché nada. No, hombre, si yo hubiera hecho algo así, en serio, se los juro que de la pena a lo mejor hubiera terminado el en vivo. Ay, qué tonto. Yo vi que te tapaste la nariz. No es cierto. Oigan. ¿Qué les pasa? No puede ser. Casi la alcanzo. Casi la alcanzo una vez más. No es cierto. Modo turbo. Modo turbo. No es cierto, primita. Pero decimos diciendo que tronó el cielo. No, porque sí tronó en serio, se los juro. Dice, ¿y por qué estás respirando por la boca? No estoy respirando. No se pasa. Ya me creen un cochino. Me vas a hacer miedo. No, ustedes están troleándome muy feo. No, yo no soy así. Uy, con cuidado. Uy. Pienche Manuel, cómo estorbas, cabrón. Primito, mira el cielo, ya gané. No. Ya me creen un cochino. Jeje, jajaja. Che, Manuel, estorboso, neta, güey. Ay, qué tanto suerte No, no, no Ay, no puede ser No, pero Sí, esta es la primita Ahí voy Ay, Dios No sé por qué pienso Que me va a trollear No sé por qué presiento eso No, no, no Te estoy cobrando todas las que me hiciste Ah, qué tema, macuchis No, no me dejó llegar No, no, no me dejó llegar No, no, no me dejó llegar Ahí estoy Piedra No, yo pasé primero Tienes un pequeñito retraso del juego Sí, normalmente se hacen Se regresó Sí, pasamos No Me ganó el miedo Piedrita, no Ahí está ¿Vieron? ¿Vieron? Así se hace Pero no me dejaban Pues bueno, muchachos Este Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar al stream del día de hoy Dice Ya el Nooktown O a ver Antes de irnos Antes de irnos Antes de irnos Prefiero el de las palas, Emanuel Prefiero el de las palas No sé por qué me llama más la atención ese Juguemos un minijuego antes de irnos Que está dentro de este mundo No sé si salgan Te quiero madrear Ahí está Ahí está ¿Ya vieron que sí? A ver, déjenme pongo el creativo ¿Por qué lo necesito? A ver, venga Después del minijuego Un Ludo Ah, pues si quieren Miren, vamos a jugar este de acá Les voy a hacer TP Los voy a poner en cada esquina No se vayan a mover de ahí O sea, hasta que yo les diga que ya empecemos Se suben Vamos a jugar este que nos dice el de Mamaguchis ¿Qué hay que hacer? Hay que quitarnos la nieve Con palas Y obviamente, pues cuando nos caigamos Pues muertos, ¿no? Pero déjenme pongo un poquito más de nieve ahí Porque ahí falta A ver, así Se ve que alguien ya jugó aquí antes Por eso está esta cosa de acá Así Así A ver, permítanme tantito Sí Gracias. Listo, a ver Dice por acá, dice después Ah, se lo he leído Bueno, les voy a hacer tepe aquí Obviamente yo les voy a dar sus palas Pero, este Espérense muchachos Yo cuando les diga listos, empezamos Espero que sea cierto lo que Dijo la mamaguchis Que pues es gente tranquila, ¿no? Ey, ¿por qué están Planeando hacerme focus? Obvio Ey Déjenle, les hago tepe acá Dejen su punto de respada Muchachos, déjenlos aquí A ver, les entrego su Respectiva Este, palita Ah, caray, le mamaguchis Ah, está hasta allá Bueno, se supone que cada quien Debe de entrar por un lugar Bueno, por cada puerta A lo que estoy entendiendo Y, este, pues empezamos Cuando todos estemos listos Yo me voy por acá Mamá, ella se compló contra mí Me quieren hacer focus Ah, pero siento que Ah, caray Desde donde se activa esta cosa A ver, les voy a abrir la puerta Pero no se maten todavía Porque yo todavía no me quito el creativo O sea, no se vayan a meter a la arena Se abrieron las puertas TQM También te QM, primita A ver Déjenme, quito el creativo Apretando el teclado Y es acá Ahí está, muchachos A la cuenta de tres Dos Uno Pues empecemos No empecemos Empecemos ya la voz No me muevo tanto Ni siquiera quiero tirar nieve Porque ustedes como llevan un retraso Mi TQM quiere decir Te quiero matar Ey, no Ah, pero creo que no pueden hacer nada ¿Verdad? Sí, es cierto Creo que no pueden Ey, esperense Esperen, esperen Se me olvidó activarles eso Creo que es esto Lo que me faltó hacerle Ya, ya pueden Ya pueden, ya pueden Romper Ya pueden romper De dónde carajo Salió ese cubo de magma Nada más les gané a los dos Se cayeron a la lava Ah, no más Se supone que ya la había tirado ¿Qué pasó? Uy ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Por qué de la nada La nieve se cae sola? Vente pa' acá Vente pa' acá Marlon dice Oli No sé quién sea el Marlon Pero hola Adiós primita Ay, qué rayos ¿Qué? Manuel no sabe medirle Pinche Manuel No ¿Qué onda arriba? Bienvenido al stream ¿Qué clase de Falweez Es este? Uno que también fue creado Creo que por el Omivet Vámonos Pinche Manuel Lo único malo Muchachos De este nivel Es que se tiene que estar reparando Otra vez todo O sea Ay, hijo de tu madre Puedo jugar Si te puedes unir carnalitos Si puedes jugar Ay, caray Este carnalito Se me olvidó Mandarlo como visitante Hijo de tu madre Nomás se cayó Solo la lava Por los malditos cubos De magma No te voy a decir Ribay Porque si tú ya sabes Qué significa Pues no me lo dirías Si no supieras Digo Si no supieras Qué significa No me lo comentarías No Esa trampa ¿Qué? Esa trampa ¿Qué? No sé No ¿Qué onda con esos diamantes? Entonces Estás haciendo trampa No Yo no estoy haciendo trampa Verde No más Se alcanza hasta allá Su pala No es mi hijo Vamos a tratar De eliminar A la primita De un solo golpe Primero brincamos acá Y después Hasta allá Vente con nosotros No más Ya se acabó Toda la nieve Ya no hay nada Vente conmigo Espérate No más Se alcanzó a correr A ver A ver El de Mamaguchi Es como va Hijo de su madre Ándale Wey Ándale No puede ser Esclavo Compórtate No más No más No más ¿Por qué no se cayó? No más ¿Por qué no se murió Con nosotros? No No entiendo Creo que la única forma De matar a Emanuel Es por acá Un golpecito Diga que tu dominante Gane No seas malo Pues ya no hay nieve Muchachos Ya lo arregla ¿Cómo quieres que arregle? Estoy arreglando Estoy arreglando Me llevas hacia ti Este Sí carnalito Me llevas Me llevas Mamaguchi No Así me va a tardar Un chingo Me llevas No Sí se cayó ¿Verdad? Sí No puedo agarrar cosas Este Pero muchachos Ya me iba Vamos a jugar un ludo Antes de irnos Porque Mira mi buen Justin Sé que te uniste Aquí al mundo A penitas Pero Este Igual ya me iba Carnalito Más que nada Me quiero jugar Una partita de ludo Antes de irme Igual Si alguien quiere jugar Se puede unir Ahí después Fuera en vivo Lo arreglo Y jugamos Este otra vez ¿Qué pasó? Emanuel El chingado Digo Si el piso Se arreglara Solo Este Estaré Estaré chido Ya me rendí No acabo La tarea No ma Pues échale ganas Primero la tarea Carnal No ma No ma Casi que había Casi que había un hoyo Ahí Pero ya me voy Mi buen Marlon Ya casi ya me voy Carnalito ¿Por qué? ¿Por qué? No sé que me da Que les das un golpecito Y que se caigan Que se ve así como están Quemándose No sé que me da Pero bueno Yo ya voy a salirme Muchito Ya me voy a salir Este Ah Pero si es cierto Que no es un real Ya lo saqué a todos Ahí después Lo arreglo Me gustó Igual a lo mejor El lunes Lo Ah No Si el lunes El lunes lo jugamos Porque si me gustó No voy a cerrar En vivo Como ayer Porque ayer Si lo cerré Sin querer Si más que nada Eso mi buen Justin Ya me iba Que bueno Ahora si que ya me iba De parte del Minecraft Voy a pasar 500 Porque no tengo mucho dinero Vas a ir al Twitch Al ratito Si se puede Si Si se llega a poder Si nos vemos Ahí un ratito Apuesto que se te va A cerrar Como ayer No No se cerró Sigue abierto Alguien quiere jugar Ludo Alguien lo tiene Más que nada El que luego aquí juega Con nosotros Es Santiago Pero pues ahorita No está De hecho se salió Cuando estábamos En el principio Del buen Warfare No duró mucho Aquí ese carnal Avisa esclavos Y vas a la morada No hagan apuestas Muchichos Pero si yo aviso Ah si es cierto La morada La morada La moradita Dice yo no Hola pila Déjalo descargo Eludo Si descárgalo Manuel Para que juegas Aquí luego Con nosotros Sé que son como Mini jueguitos Así Este Súper chiquititos Pero si Están divertidos Ah no Ya no tengo Me he gastado Casi todo mi dinero En tirando dados El RedBall4 No sé cuál es Ese carnal Se está instalando Va Como que alguien Se va a quedar Sin dinero Ey ¿Qué pasó? Está protegiendo Sus fichas Ahí en la estrella ¿Cómo que sin dinero? ¿Cómo vamos a comer ahora? Oh tú cállate Me estoy arriesgando Pero a ver Ey Ah no me fijé Que estaba en estrella Yo esperando Comerme la ficha Y no No se podía Yo nunca Dio de comer igual Me dio de comer igual ¿Eh? Y eso que nada más Ahorita estamos jugando Ella y yo Entonces este Si me esperas O luego Eh mira Descárgalo Y nos echamos otra parte De esta ¿Va? Para que lo juegues No más Qué rollo Acaba de empezar Me ficha Y ahora Nunca vamos a comer Mejor Me mudo Ahora sí Con la dominante Va en 27 Uh que se van a Comudar contigo Que ahí te va El niño Que fuma Orégano Que no encontró Otra forma Que dijo No mejor Me voy para allá Si vente A pura lechuga Vamos a estar Al menos Yo no Yo ya no Este Le voy a dar Orégano Pues ahí está Me lo quito De encima Me estoy arriesgando Me estoy arriesgando La mera verdad Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy No Ay Dios Se va a esperar A que le salga El uno Ay Dios Por un momento Pensé que se iba A querer comer Mi ficha Dice por acá Si ya me He estado Afectando Sus tarjetazos Que se da El sumiso Deja que Deja una peste Ese wey Pero igual Él va a seguir Siendo tu papá Y me va a pasar Tu manutención Que no crea Que así de fácil Se va a deslingar De su responsabilidad No Con cuidado Con cuidado Me quiere tirar Las fichas Ya la vi Va en 50 Ok Ya Salvación Esa ficha Encima Él perdía Una apuesta De una semana No tenía que pasar Eso ¿Cuál? Pásame el chisme Digo Contexto Ninguno Rivai Ninguno Que te importe Cállate No Apenas Me acabo De percatar Que a mí Me falta Todavía sacar Una ficha No Se vale Me di cuenta Bien tarde No más Que qué rollo Con los números Seis Que me salen Híjole No puede ser Qué suerte No No se va Se está instalando Rápido Va en 75 Te esperamos Ya terminamos Esta Pero te esperamos Es que mientras Sean más Pues más Nos amontonamos Está así Más cañón Muchos Si